Perfecto. Bueno, buenas tardes, colegas, amigos de otras latitudes y espacios unidos por esta red de cables que es o que da la base del ciberespacio, de este alucinación colectiva, que es el ciberespacio, ¿no? En el que hoy podemos coincidir mientras el espacio físico sigue dominado por un accidente general, ¿no? Que es el coronavirus, ¿no? Pero bueno, ¿no? Aquí estamos una vez más con la última sesión del seminario, digo, de la materia de metafísica, ¿no? Otra vez ya extraordinaria, ¿no? Habríamos terminado con Nicitani hace un par de clases. Y estas últimas dos clases, pues, están dedicadas a temas extra, ¿no? La semana pasada vimos a dos pensadoras, curiosamente, y otra vez una pensadora francesa y una pensadora japonesa, ¿no? A Raicho y a Simone Bale. Y el día de hoy volvemos, misma dinámica, vemos a un francés, a Paul Virilio, y a Yuazo Yuasa, ¿no? Otra vez me disculpo con ustedes, porque siempre soy malo para pronunciar el nombre de Yuazo, ¿no? Siempre me hago bolas. Entonces, si lo pronuncio mal, discúlpenme. Y ya está, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Antes de empezar, una aclaración para quien está cursando la materia restringida por los lineamientos de la institución universitaria, la UNAM. Este, en que supuestamente esta materia está inserta, ¿no? Evaluación. ¿Cómo nos vamos a evaluar, no? 2021, si necesitan su calificación, ya, o sea, el semestre pasado, el que no se pudo evaluar adecuadamente por todas las situaciones de la facultad, por el paro feminista, por el virus después, que complicó más las cosas, pónganse en contacto conmigo y vemos el tema de su evaluación, 2021, y ahora este 2022, o sea, Metafísica 2, o sea, el curso que hemos tomado hasta el día de hoy, la evaluación va a ser, como ya dijimos, un trabajo final de alrededor de 10 cuartillas en que expongan el planteamiento o el argumento de algunos autores que hemos visto, ¿no? Pueden conectarlo con otras cosas que hayan visto en otros lados o que les interesen, ¿no? Pero al final lo que voy a evaluar es su capacidad de explicar el argumento o la posición de X autor o Y autor, ¿no? Ejemplo, ¿no? Digamos que quiere hacer su trabajo sobre Paul Virilio, ¿no? Entonces, o bueno, no es el Paul Virilio, no, porque lo, este, vamos a hablar apenas de él, ¿no? Digamos sobre, sobre, Simón Bale, ¿no? Entonces, va a decir, en ese trabajo me dispongo a explicar las dos, en qué, cómo operan las dos fuerzas que ve Raichu atravesando el alma humana, la gravedad, la fuerza natural y la gracia. Por gravedad entiende Simón Bale, pone una cita de Simón Bale, luego la glosa, ¿no? Aquí Simón Bale está mostrando que por gravedad entiende una fuerza que tiende hacia abajo, que tiende, en el caso de la física, hacia el centro y que tiene que ver con el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ella reconoce una fuerza sobrenatural, que es la gracia, que en cambio tiende hacia arriba y que viene de la angustia sin consuelo y que tiene este rol, ¿no? Y con ello presenta Simón Bale esta dinámica cosmológica y psicológica de dos fuerzas, ¿no? Ahí está, sería ese su trabajo. Y ya, ¿no? Con eso sería lo que yo evaluaría y tendrían 10, ¿no? O sea, si exponen, digamos, qué entiende por gravedad y por gracia Simón Bale y cómo se relacionan, ya, ¿no? Estar exponiendo qué dice Simón Bale es lo que yo tengo que evaluar, ¿no? Si aparte de eso dicen, y esto que dice Simón Bale recuerda a Schopenhauer cuando habla de la gracia, eso es un extrita, ¿no? Lo que dice Simón Bale recuerda a la novela naturalista, que, no sé, ¿no? A la novela naturalista, a los fondos de Gorky, a Santa, a este, no sé, ¿no? Recuerda a la novela naturalista, recuerda a el estilo de película de Ripstein, ¿no? En que podemos ver a estos personajes de los bajos fondos y si analizamos la calle de la amargura vemos a estos personajes que algunos renuncian a vivir y recuerda esto y, bueno, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, eso ya son extras, ¿no? Pero lo que voy a evaluar, número uno, es su capacidad de exponer a los autores que vimos en clase, ¿no? Autoras y autoras que vimos en clase. Si quieren jalar de otro autor que no hayan visto en la clase, está bien, pero lo principal va a ser eso, ¿no? O sea, si quieren conectarlo con Deleuze, si quieren conectarlo con Pico de la Mirándola, si quieren conectarlo con Expósito, con Bifo, con Negri, con quien sea, pues yo no soy experto en Negri, ¿no? Tampoco soy experto en Simone Bale, ¿no? Pero, digamos, la clase fue de eso, entonces voy a evaluar eso, ¿no? Si tienen dudas de cualquier cosa para su trabajo, pueden contactarme por correo, pueden contactarme a través del grupo de Facebook. ¿Cómo les sea conveniente? No se queden con las dudas, yo estoy al pendiente. Y, por último, enfatizar del trabajo, fecha límite de entrega, 25 de octubre. 25 de septiembre, perdón. 25 de septiembre. Grábense esta fecha, 25 de septiembre, entrega del trabajo a más tardar, ¿no? Esto quiere decir que tienen un poquito más de 20 días para hacerlo ahorita. Si lo entregan antes o un borrador del trabajo antes, y yo tengo oportunidad, se los reviso, les doy algunas recomendaciones y una evaluación preliminar. Y si ustedes quieren, pueden corregirlo y mejorar su calificación. Por decir, mandan un trabajo que está más o menos bien. Y digo, oye, ya tomaste en cuenta esto, punto. O fíjate, más bien, no es exactamente eso lo que dice Simone Bale, si te fijas, o no sé. Les da chance, pues, de que ustedes lo corrijan. Y pasen de un 8 a un 9 o a un 10, ¿no? Y la ideal es que todas y todos saquen 10, ¿no? Y ya está, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Tampoco soy de esos profes, evidentemente, que se jactan de que todo el mundo reprueba conmigo, ¿no? O sea, este es un orgullo bastante mediocre, ¿no? Pero bueno. Piden mi correo una vez más. Hay tres opciones para contactarme. Bueno, dos correos. Uno es el institucional, o sea, el correo que me da la facultad. Este correo es emilianocastro, pegado en minúsculas todo, arroba filos.unam.mx. Entonces, me pueden contactar por ahí. Y el otro, mi correo, entre comillas, personal, el correo de trabajo, el que no vigila la institución universitaria, o que no está dependiendo de servidores, es emilianocastro, igual, todo pegado, todo en minúsculas, arroba protonmail.com. Entonces, ahí son las dos opciones donde me pueden contactar. Está también el grupo de Facebook. Si tienen dudas, pueden escribirlas ahí. Ahorita pongo esta información de la evaluación ahí otra vez. Y ya, ¿no? Entonces, ahí está. Última cuestión sobre evaluación pertinente. Ahora es al revés, ¿no? Yo quiero pedirles para la próxima semana que me evalúen ustedes a mí, ¿no? O sea, ser profesor es un oficio también, ¿no? Y yo estoy intentando aprender ese oficio lo mejor que puedo. Y mejorar un poquito, ¿no? Además, yo tengo que adaptarnos a nuevas condiciones, ¿no? Entonces, este es el primer año que filmo mis clases de alguna forma o las registro y las subo a internet. Entonces, estoy también aprendiendo yo, ¿no? Si ven las primeras clases verán que son bastante mediocres en muchas cosas, incluida el sonido y el contenido y todo. Y estas también, ¿no? Pero bueno, ahí va, ¿no? Estoy aprendiendo. Entonces, quiero pedirles ayuda en evaluar mi esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué les gusta de la clase o qué les funciona? ¿Qué creen que está bien y que debe seguirse haciendo de la clase? ¿Qué cosa creen ustedes que está mal, que no está funcionando, que no les sirve o que no les parece y que puedo modificar? Y por último, ¿qué podría hacer para mejorar, no? A lo mejor hay algo que no se me ha ocurrido y que puede ser, ¿no? Entonces, necesito eso de ustedes, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal y qué puede mejorar? Digamos, estos tres puntos son importantes para mí. Ha habido críticas muy justificadas que leí por ahí de que no conozco los temas, ¿no? Bueno, tal vez no conozco todo, ¿no? Sin duda alguna, si fueran los temas que conozco, pues daría lo que más tengo investigado nada más. Pero entonces tendría una formación bastante parcial, ¿no? O sea, yo no sé de Hegel, pero pienso que es necesario que conozcan de Hegel, ¿no? Entonces, y me hago un esfuerzo también de leer a Hegel. De comprenderlo, de estudiarlo, de prepararlo y de exponerles su rol en la tradición metafísica, ¿no? Si fuera de lo que más trabajo, pues nada más veríamos a Aristóteles, a Heidegger y a Vicitani, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues no, ¿no? O sea, lo intento. A veces, claro, estas son introducciones, ¿no? O sea, la idea es que se hagan una idea de qué posición juega frente a la metafísica cada autor, ¿no? O en la tradición de la metafísica y de la crítica a la metafísica cada autor, ¿no? O sea, podríamos ser todo un semestre sobre cualquiera de los temas que hemos visto, ¿no? O sea, lo ideal sería que dijéramos, ahora vamos a agarrar indagación del bien y vamos a leer indagación del bien completo y a discutirlo y a comentarlo, ¿no? Pero, bueno, primero tiene que ser una idea de lo general y ya si les interesa meterse más, ¿no? A veces yo, para mí es interesante reconocer los trabajos en su contexto histórico. Entonces intento, sobre todo en los autores modernos, ¿no? Tenerlo presente. Hay a quien no le gusta y he oído críticas de que no les gusta y de que fuera puro los textos. Si creen eso, díganme y lo hacemos, ¿no? Y el próximo semestre cortamos lo de historia o lo recortamos más y puro entramos de lleno a los textos, ¿no? No sé, ¿no? Entonces de eso les pido que me compartan para la próxima sesión, ¿no? La próxima sesión quiero escucharles a ustedes. Igual, si tienen dudas sobre cualquier cosa, su trabajo, lo que sea, pues también podemos aprovechar esa sesión. En fin, dicho esto, sacadas las cuestiones mundanas de lado, entramos a el tema de hoy, ¿no? Espero otra vez no alargarme demasiado. Ahí va, ¿no? Paul Virilio. Vamos a empezar por Paul Virilio. Paul Virilio nace en 1932 en París de un padre comunista italiano exiliado y una madre católica. Aquí vamos a ver dos fuerzas en la vida de Virilio, ¿no? Jugar un papel muy pequeño, vive en los bombardeos en la ciudad de Nantes. Durante la Segunda Guerra Mundial y el proceso de ocupación alemana. De joven se acerca a la Escuela de Artes y Oficios de París y estudia para Vidriero. Al parecer, bueno, no sabre, no sé, no soy especialista en la educación superior francesa, pero da la impresión de que es una escuela que recuerda un poco a lo que son los faros aquí en la Ciudad de México, ¿no? Más enfocada en la educación de oficios que en los saberes teóricos o lo que sea, ¿no? Entonces, con esa formación se acerca a trabajar, empieza a trabajar en procesos arquitectónicos, trabaja en una serie de iglesias y en ese tiempo entra en contacto con Matisse, el pintor, ¿no? Y durante un tiempo van a trabajar juntos. Cuando se da la liberación de Argelia o la guerra de liberación de Argelia es llevado por la leva, o sea, llevado por la fuerza a pelear a nombre del ejército, de ejército francés. A su regreso se acerca a las naciente y desarrollada escuelas de fenomenología en Francia, ¿no? O sea, Merleau-Ponty, Genwalt, ¿no? Los personajes de algún modo herederos de Husser, herederos de Sartre, les guste o no les guste, se va a acercar ahí, ¿no? Pero vemos que viene Virilio de dos campos, ¿no? De la experiencia de la guerra, ya dos guerras, ¿no? O sea, la leva en Argelia y la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos en la Segunda Guerra Mundial, el proceso de exilio de su padre, que evidentemente le influye, y de la arquitectura, ¿no? El mismo se identifica, dice, yo no soy filósofo, yo soy urbanista, yo soy arquitecto. Entonces, va a hablar desde ahí, ¿no? Y sin duda eso va a determinar que uno de los temas más importantes de su obra sea el del concepto de espacio, ¿no? Que, pues, da la impresión que es el concepto central de la arquitectura, ¿no? El diseño, la significación del espacio, ¿no? La utilización del espacio. En el 58 empieza un proceso de investigación sobre lo que él llama la arquitectura del búnker, que va a tener como resultado un libro que se llama, aquí lo tengo, lo doy aquí, este, la arqueología del búnker, Bunker Archaeology, la lección que yo tengo, aunque obviamente el original es en francés, y eventualmente una exposición sobre la dinámica del búnker, ¿no? Entonces, vemos aquí guiños en Virilio de otro personaje a quien recuerda mucho Virilio, que es a Ernst Junga, ¿no? Exsoldado, con intereses en las artes, que va a dedicarse a intentar hacer una topografía del presente a partir de la experiencia de la guerra, y como en el caso de lo hizo en su momento de Ernst Junga con sus análisis de las estructuras de operación de la Primera Guerra Mundial en que analiza las trincheras y los campos lunares, ¿no? Las guerras por esos territorios ya completamente devastados, los aviones, los tanques, ¿no? Y un estudio de estas dinámicas, ¿no? Que estos dispositivos nuevos en la guerra traen, algo parecido va a atravesar a Virilio, que va a empezar una obsesión con el estudio de los búnkers, concretamente del muro atlántico, ¿no? De este búnker famoso nazi, ¿no? Que está frente a las costas atlánticas, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, es donde se da la famosísima batalla en Normandía, ¿no? En este inmenso búnker, Va a empezar un estudio sobre el búnker, ¿no? Participa en el mayo francés, ¿no? Sobra mencionar que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que varios personajes, varios filósofos y filósofos participan en todos los procesos del 68, ¿no? De este año tan convulsivo en la historia del siglo XX, y en el mayo francés en particular, pues participan varios, ¿no? Ya recordamos de las clases pasadas que ahí andaba Sartre, que fue preso, que participó Foucault, que también fue preso, y de hecho le rompieron la costilla, y ahora vemos que también participa Virilio, ¿no? Comenté, creo que en aquella ocasión, ¿no? Que en una conferencia, en una ocasión, Stefan Garner hablaba sobre la participación de los profesores en las procesas del 68 en Alemania, ¿no? O sea, de Marcuse, de Alfred Schmitt, ¿no? Y es interesante pensarnos también en esa dimensión, ¿no? Sin duda, yo creo que al que mejor le fue por esta participación fue a Virilio, ¿no? Participa en el Mayo Francés, en las protestas, en la ocupación de las universidades, en la ocupación de las calles, y en 73, producto de esta participación, aumenta mucho su popularidad entre los jóvenes, ¿no? Entre la chaviza, y piden o lo nominan para ser profesor de la Escuela Especial de Arquitectura, ¿no? En 73 se hace director y en 73 entra a la escuela, nominado por los alumnos, y en 75 se vuelve director de la escuela, ¿no? En los noventas va a hacer una serie de trabajos, va a seguir su trabajo sobre arquitectura del búnker, con algunas exposiciones sobre el tema, va a trabajar en los noventas con las personas sin techo, ¿no? Un poco una serie de itinerarios que recuerdan mucho, bueno, y es la arquitectura crítica y la reflexión arquitectónica crítica sobre los espacios, ¿no? Que, bueno, es un campo de estudio bastante fértil en los últimos años, ¿no? Él funda el espacio, o participa de la revista El Espacio Crítico, ¿no? que es una revista importante para este tema, ¿no? Y va a ser, Paul Virilio va a ser un personaje interesante, va a resonar como un heredero de los críticos de la modernidad del siglo XX, va a resonarnos mucho a Ernst Junga, sin duda, evidentemente, ¿no? Incluso lo cita en la política de lo peor, ¿no? Que es el texto que, Cibermundo, la política de lo peor, ¿no? Que es el texto que vimos para el día de hoy, va a resonar mucho al Heidegger crítico a la modernidad, muchas ideas sobre la velocidad están ahí presentes, y otro autor que va a estar evidentemente conectado a Virilio, le guste o no le guste, por todo en textos como El Aroma del Tiempo, va a ser Byung Chul Han, ¿no? O sea, Byung Chul Han, evidentemente, sobre todo en ideas que tienen El Aroma del Tiempo, está muy conectado a la dromología, a la dromología de Virilio, ¿no? Entonces, va a ser Virilio un personaje interesante, porque aparte, digamos, con estas herencias, ¿no? De Junga, de Heidegger, de Merleau-Ponty, de Husserl, a cierto punto también, esta conexión con la arquitectura, conexión con la guerra, lo van a terminar y además ser un personaje atravesado por experiencias de finales del siglo XX que, pues, sus maestros no vivieron, ¿no? Virilio va a estar fuertemente atravesado y marcado por la experiencia de los viajes al espacio en los sesentas, va, aquí, por ejemplo, mi excelísimo colega Sebastián Lomelí está empezando una serie de investigaciones sobre cómo la filosofía recibió el viaje a la luna y todos estos temas, ¿no? O sea, esta experiencia de la imagen del mundo, ¿no? O sea, si Heidegger habló de la época de la imagen del mundo en los 30's, pues, ¿qué más clara es la imagen del mundo que la transmisión desde televisión del satélite que toma la imagen del planeta Tierra, ¿no? Y qué implicaciones tiene esto. Entonces, esta es una cosa que va a marcar mucho a Virilio la experiencia del viaje espacial y su conexión con todos los procesos de desarrollo de las tecnologías del transporte, la experiencia del internet o del advenimiento de las tecnologías de la telecomunicación y la experiencia también de la guerra contra el terrorismo que parece que va a ser de sus últimos temas, ¿no? O sea, Virilio va a reflexionar sobre el atentado del 9-11 y la guerra en Afganistán y en Irak y todo el tema, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Ver esta continuación de la crítica y, bueno, muere finalmente Virilio en 2018, ¿no? Entonces vive buena parte del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI y desde ahí sigue pensando con estas categorías que sin duda son de inspiración heideggeriana e de inspiración jungeriana y de y desde su posición como urbanista o arquitecto como él se posiciona, ¿no? En fin, entonces, dicho esto, ¿no? Decidí en esta ocasión dividir como en temas de Virilio, ¿no? Una cosa aquí crítica venenosa a Virilio, ¿no? A veces da la sensación en Virilio, si lo leen, que que este que usa palabras como extremadamente rimbombantes, ¿no? O sea, como como que está todo el tiempo acuñando términos y que suenan casi como como sacados de novelas de cyberpunk, ¿no? O sea, parece que estás leyendo a Gibson a veces, ¿no? O sea, con esa introducción de términos que suenan a pues esta vibra cyberpunk, ¿no? O sea, del lado oscuro de las tecnologías modernas pero a veces cuando uno analiza el trasfondo de sus opiniones con todo respeto son las opiniones de tu papá, ¿no? Así como opiniones de ay, el internet es feo porque ya la gente no ve a sus amigos, ¿no? O sea, dicho así suena 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 bobo, ¿no? Me recuerda mucho a este meme tan popular ahora de que que entra el papá este al cuarto y le estás ganando hijo y está el niño en la computadora haciendo algo, ¿no? Este, un poco a veces como que es la actitud de Virilio, ¿no? Todo con algunas cosas claro, está visado por términos extremadamente pomposos, ¿no? O sea, suena más pomposo decir que la cibernética, la tecnología del dominio cibernético trae la pérdida del prójimo y nos encierra en el adentro en el adentro de lo global y nos cierra en la afuera de lo local que decir ay, porque estás en internet nunca hablabas con tus amigos, ¿no? Pero, bueno, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, también hay que aceptar que, como les decía hace un rato, ¿no? Vemos a Virilio a los ojos de una generación o de generaciones que hemos crecido ya con internet como un espacio, el espacio en que acontece nuestra vida, ¿no? O sea, entonces, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Esto ha sido definitivo, ¿no? Entonces, pues sí, claro que vemos las cosas con ojos distintos que alguien que vivió la mayoría de su vida sin internet y se encuentra con esta nueva tecnología con cierto horror, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ahí está Virilio, ¿no? Diríamos en términos yungerianos, Virilio es el soldado desconocido, ¿no? El que se enfrenta con este mundo nuevo, con cambios y no le gusta, intenta resistirse, ¿no? Y ya serán otros como lo del trabajador, ¿no? El que sí, ya, sí, internet, venga todo, ¿no? Conéctenme, este, que Alex salga todo lo que digo, ¿no? Este, pongan un chip en el cerebro si se puede, ¿no? En fin, entonces, ya, este, dicho esto, entramos a Virilio, ¿no? El primer concepto importante en Virilio es el concepto o la, la categoría, él describe su pensamiento en buena medida como una dromología, ¿qué es dromología? Aquí empiezan los neologismos, dromología viene del griego dromos, que significa carrera, ¿no? Que es básicamente el estudio de la velocidad, entonces, reconoce Virilio que una de las características fundamentales de la modernidad es la velocidad, ¿no? O sea, aquí es una idea que está presente un poco sugerida, bueno, lo dice de algún modo Junga, ¿no? O sea, es Junga, de algún modo dice esto, Heidegger también, ¿no? En la cosa, cuando habla de la pérdida de toda cercanía, la pérdida de toda lejanía, está hablando, pero Paul Virilio lo pone claro, ¿no? La característica de nuestro tiempo es la velocidad, la tecnología más importante de nuestro tiempo son todas las tecnologías del transporte, o sea, desde el ferrocarril, el auto, el avión, hasta la fibra óptica, hasta los satélites, ¿no? Todas son tecnologías de la comunicación, ¿no? Que buscan justamente transmitir a alta velocidad información, ¿no? Dice Virilio, desde hace mucho tiempo se sabe que hay una conexión entre poder y transporte, ¿no? O sea, desde las guerras arcaicas quien tenía las vías, las carreteras para transportar los suministros tenía poder, desde tiempos arcaicos quien tenía las vías para transmitir información tenía el poder, ¿no? O sea, y al cambio, quien perdía esta posibilidad de transporte perdía el poder, ¿no? Entonces hay esta cuestión de transporte y poder y esta transportación moderna estaría marcada por la categoría de la velocidad, ¿no? Dice Virilio, la velocidad no es una cosa, la velocidad es una relación, la velocidad es un medio, es una forma de hacer las cosas, ¿no? Y claro, la velocidad sabemos desde la secundaria es una relación, ¿no? Una relación entre distancia y tiempo, ¿no? Digamos, en otros términos, es una relación entre espacio y tiempo, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Hacia dónde va Virilio, ¿no? Dice, el siglo XX fue un signo de la geopolítica, ¿no? De la administración de espacios de poder, de cotos de poder en el globo terráqueo. Dice, el siglo XXI o la modernidad pareciera estar girando hacia la cronopolítica, ¿no? Una política en lo que hay que dominar es, no es el espacio, sino el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que recorrerse algo en menos tiempo, ¿no? O sea, y es ahí la máxima de la velocidad, ¿no? Quien tiene los vehículos más rápidos, como por ejemplo, ¿no? El ejército está todo el tiempo luchando por aviones más rápidos, tanques más rápidos y comunicaciones más rápidas, ¿no? Al final no hay que olvidar que internet es un producto militar, ¿no? Del ejército norteamericano para comunicarse más rápido, ¿no? Entonces, ahí está máxima de la velocidad, ¿no? Y más aún, Como ya han señalado varios teóricos, ¿no? La ciudad moderna está pensada como una ciudad, sobre todo, vamos a hablar mucho de la comuna de París el día de hoy, porque de algún modo es un referente de Virilio, a mi parecer. La ciudad moderna está dispuesta con anchas, corredores que permiten el fácil transporte de tropas y de vehículos pesados, ¿no? Como es el caso de los ejes en la Ciudad de México, ¿no? Que permiten el eficiente transporte de tropas, de fuerzas para contener cualquier posible incidente, cualquier posible subversión, ¿no? Mucho más fácil que en un sistema de pequeñas callejuelas, ¿no? Dice Virilio, ¿no? Un ejemplo de esta cronopolítica, de este dominio de la velocidad, de este dominio del tiempo real, es justamente el life, ¿no? El tiempo real, ¿no? Dice, desde la guerra, la guerra moderna fue cambiada por el rol del aparato de visión, ¿no? El aparato de visión, la cámara de video, la cámara de fotos, tiene también un texto que es justo el aparato de visión, que aborda este problema, ¿no? Dice, esto cambió completamente la guerra, ¿no? Dice, guerra siempre ha habido, la diferencia es que ahora todas las guerras están mediadas por fotografías de la guerra, en vivos de la guerra, transmisiones todo el tiempo, ¿no? Que cambian esta relación, ¿no? La ponen en la sala de la casa de cada persona, ¿no? Y se pasa, ¿no? De, de, antes tú conoces una guerra por crónicas que aparecían con el tiempo después, ¿no? Hoy en día llega inmediatamente venta a tu pantalla, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, que el, el, el aterrizaje en la luna, el alunizaje, perdón, el alunizaje y las olimpiadas de 68 en México fueron un hito por muchas cosas, pero una de las razones fue porque fueron los primeros eventos en transmitirse en vivo, ¿no? En poderse transmitir en vivo de forma internacional por televisión, ¿no? Entonces, dio un nuevo alcance a las velocidades de transmisión que nunca se habían dado, ¿no? Se habían creado canales de comunicación, de transporte, de información que no existían antes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Antenas, cables, satélites que permitían distribuir eficientemente, rápidamente esta información y dar una relación con la temporalidad que nunca existió, ¿no? O sea, no solamente es la velocidad que requirió el cuete para salir de la órbita, sino la velocidad que requirió para viajar a todas las pantallas de televisión, ¿no? No en vano hay que notar que el proceso de SpaceX, de Musk y su gente, ¿no? Está fuertemente enraizado en los en vivos, ¿no? O sea, es un circo, ¿no? Es un acto es un acto propagandístico de la velocidad, ¿no? De la velocidad del cuete, de la velocidad de la desarrollo de la tecnología con este modelo Musk neoliberal de asociación del gobierno con privados y es también un triunfo de el en vivo de que esté en la pantalla de todo mundo, ¿no? Y que todo mundo lo vio desde su casa, ¿no? Este despegue de el del SpaceX, ¿no? Tengan presente, esto vamos a ver sobre estos temas, ¿no? Dice finalmente siguiendo con su dromología, ¿no? Dice Virilio, esta creación de redes de comunicación de alta velocidad ha favorecido la creación de espacios virtuales, de territorios virtuales. Dice Virilio, el primer territorio virtual, el primer, adelantamos al siguiente punto, el primer ciberespacio fue Francia Libre, ¿no? Dice durante la Segunda Guerra Mundial a mucha gente tuvo que exiliarse de Francia por la ocupación nazi, pero algo los unía que era el radio y en el radio transmitía Radio Francia Libre y esta Francia Libre daba la ilusión de que eras parte, seguías en Francia, o sea, aunque no seas en Francia, seguías en Francia porque tenías estos canales de comunicación abiertos, ¿no? Entonces creaba una Francia virtual, un espacio virtual de Francia, aunque el espacio físico de Francia estuviera perdido en manos de los nazis, ¿no? Pero se creaba este espacio virtual, ¿no? Entonces ahí está. El primer punto de la obra de Virilio a llamar la atención es su dromología o estudio de la velocidad como categoría fundamental de la modernidad, ¿no? Que se refleja en esta idea de que velocidad es poder, de la predominancia de los medios de transporte y de comunicación hasta llegar a su máxima expresión que es la máxima expresión de la cronopolítica de este dominio del tiempo a través de la velocidad que es el en vivo, el live, ¿no? Estas redes que permiten que la información llegue instantáneamente de un lado a otro del planeta y hasta más allá y ya está. Siguiente punto de su obra que ya se guiña en este último ejemplo que vemos de Francia libre que es el de que es el de la cibernética, ¿no? Piensa Virilio sobre la cibernética. Antes una nota sobre sobre cibernética interesante, ¿no? ¿Sabían ustedes que el concepto de cibernética se acuñó en México? Es una cosa curiosa, ¿no? Nosotros se acuñó en México, se acuñó en el Instituto de Cardiología. Breve historia, ¿no? El considerado par de la cibernética Norbert Weiner, ingeniero computacional importante de mediados del siglo XX, tenía una conexión fuerte con con Arturo Rosenbluth 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 no sé que aparte que era mexicano fue este fue nombrado director del Instituto de Cardiología de México. Entonces, después de 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 la guerra, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial, se nombra a Arturo Rosenbluth, ¿no? Director del Instituto de Cardiología y él invita a su amigo Norbert, aparte de hospedarse incluso con él, ¿no? Al parecer vivían en la zona de Tlalpan, ¿no? Cerca de los hospitales, a continuos estudios sobre cibernética y el primer congreso de cibernética se da en Veracruz, si no me equivoco. ¿Qué es la cibernética según Norbert Weiner, ¿no? Porque aquí creo que hay un pequeño malentendido en 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 Virilio, ¿no? Aunque cita Weiner, de hecho, ¿no? La cibernética es la capacidad de un sistema de hacer muchos cálculos simples pequeños al mismo tiempo permitiendo digamos es la capacidad de resolver ecuaciones con un número muy amplio de variables aunque sean operaciones simples de forma inmediata y eso permite ajustes muy precisos en el movimiento le sorprenderá qué hacía un ingeniero computacional estudiando cibernética en un instituto médico, ¿no? Lo que pasa es que al parecer según la gente de Rosenbud y demás, ¿no? su primera experiencia o ejemplo de cibernética no va a ser la computadora sino va a ser el músculo ¿no? O sea, dicen ellos es que el corazón procesa muchas variables o juegan muchas variables en ajustar por ejemplo cómo se mueve un músculo ¿no? O sea, no se mueve digamos el músculo no solamente hace así o así hace movimientos muy sutiles tienen que ver con muchas variables pequeñas que se ajustan y no una o dos grandes ¿no? O sea, no solamente es jala para arriba o jala para abajo sino jala en angulitos muy sutiles y puede hacer cambios muy sutiles entonces ese sería un proceso cibernético ¿no? O sea, el cuerpo en términos estrictos en términos del concepto original cibernética de Weiner estaría atravesado o funcionaría a partir de procesos cibernéticos ¿no? O sea, de pequeños ajustes en que muchas variables son procesadas rápidamente permitiendo movimientos muy sutiles ¿no? Pensaría entonces Weiner que ese es el modelo para las computadoras ¿no? Que la computadora debe operar dice él como sumadoras como máquinas sumadoras pero que puedan procesar muchas sumas pequeñas o sea ecuaciones digamos largas con muchas variables muchísimas variables de forma inmediata ¿no? Y entonces se da estos procesos cibernéticos y de ahí pensó en la importancia de introducir el sistema binario para que fueran en vez de una operación compleja muchas simples ¿no? O sea, en vez de sumar 728 a 715 sumas 1 0 1 con 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 0 hasta llevar este proceso cibernético que permite estos ajustes ¿no? Soy soy filósofo y ingeniero discúlpenme si algo no estoy explicando bien o no lo entiendo plenamente ¿no? También debo confesar que he leído lo más que he podido del tema pero tampoco me es puramente claro ¿no? Entonces esto es cibernética según este Norbert Weiner ¿no? Dice rescata Virilio a la hora del tema dice la cibernética o la ciencia cibernética viene de dirigir la idea de dirigir y eso es cierto ¿no? Quibernés es dirigir ¿no? Entonces dice en la medida en que se impone la cibernética en nuestro mundo dice la cibernética es una amenaza a la democracia porque es una dirección digamos ¿no? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿no? Intentando explicarlo en términos modernos ¿no? O sea pensemos contrastemos la estructura idónea de una democracia pensemos en la estructura más pura de la democracia la democracia directa ¿no? En que estamos 10 personas en un condominio y nos queremos poner de acuerdo entonces formamos una asamblea en la asamblea este sentamos un debate en ese debate idealmente llegamos a algún tipo de consenso y ese consenso se opera de mutuo acuerdo ¿no? Ese sería digamos un proceso democrático por decirlo así ¿no? ahora contrastemos el proceso de un algoritmo ¿no? Un algoritmo se va por un diagrama de flujo ¿no? Se va de aquí de este punto a este punto a este punto a este punto y luego se abre en dos opciones elige esta se va para acá elige esta se va para acá ¿no? Y dice este parece notar virilio ¿no? Esto es una amenaza a la democracia ¿no? Porque tiene que ver con dirigir ¿no? Es un flujo que va de arriba hacia abajo ¿no? De la instrucción a los resultados del input al throughput al output ¿no? Es un proceso que va de un centro hacia afuera por decirlo así ¿no? Entonces ve en esta predominancia de la cibernética en el mundo moderno una amenaza al mundo democrático ¿no? Y no solo eso ¿no? Va a ser virilio un gran crítico de la virtualidad ¿no? Dice la gran crítica de virilio dice es que en la medida en que se ha ido creciendo a finales del siglo XX inicios del XXI el mundo virtual se ha ido creando este espacio virtual este campo virtual se ha ido desmejorando el real ¿no? Dice este mundo virtual crea una imagen del mundo global ¿no? Por decirlo ¿no? Uno entra a Facebook uno entra a Reddit uno entra a 4chan uno entra a lo que sea entra a YouTube ¿no? Y todo el mundo al menos el mundo libre o sea el mundo este occidental está ahí ¿no? está ahí y uno puede hacer amigos con gente de Brasil y de Medio Oriente y de lo que sea ¿no? Entonces vivimos en este mundo global digamos ¿no? En que creemos que estamos relacionados con gente aunque esté lejísimos y dice virilio si tenemos al de lejos ¿no? Pero perdemos al prójimo ¿no? Aquí va a va a invertir una frase de Nietzsche que viene en Tienen Zaratustra ¿no? No recuerdo no recuerdo si ten Zaratustra además hay alguien y del mal discúlpenme que dice o tiene genealogía la moral no sé la tengo hace mucha ley la tengo grabada y virilio la cita ¿no? Si leyeron la política y lo peor recordarán esta cita ¿no? Me parece una buena cita dice él dice Nietzsche dice el cristianismo dice amarás tu prójimo pero ¿por qué amar al prójimo y no al de lejos? ¿no? Al próximo y no al de lejos ¿dónde queda el de lejos? Entonces dice virilio invertamos esta frase dice el internet nos invita a amar al de lejos ¿no? Y olvidar al prójimo ¿no? De ahí el famosísimo chiste ¿no? De este de día a día sin internet dice acabo de ir de mi casa acabo de conocer una gente bien agradable que dice ser mi familia ¿no? Entonces piensa virilio que tiene el internet una tendencia a lo global y el demérito de lo local ¿no? Entonces ahí su desconfianza en internet además de mencionar que por supuesto el internet y este cibermundo en que vivimos es el resultado de el avance de estas tecnologías de la velocidad de la velocidad de la comunicación que permite tender estas redes y bueno ahora vemos sus consecuencias que nos lleva al siguiente punto de la obra de virilio que es la globalización y la pérdida de las distancias ¿no? Aquí vemos una resonancia de esta famosa frase de Heidegger en que dice parafraseo ¿no? en la cosa dice en el mundo moderno el avión y la radio y la televisión han permitido y el teléfono han permitido que ya nada quede lejos o sea de la noche a la mañana viajes que se tomaban meses hoy de la noche a la mañana amanezco ahí en el avión ¿no? mensajes que tardaban años en llegar ahora tomo el teléfono e inmediatamente se los transmito ¿no? dice se ha perdido toda lejanía señala Heidegger ya nada queda lejos el mundo moderno se ha y aquí entramos a virilio se ha achicado se ha hecho pequeño dice pero dice Heidegger ¿no? con la pérdida de toda lejanía ha venido también la pérdida de toda cercanía nada está lejos pero nada queda cerca y ahí entra la famosa frase todo podría llegar tan lejos pero esto que está frente a mí la jarra de agua en la mesa ¿eso qué es? ¿no? está ahí pero no está cerca no tengo una cercanía con ella ese es Heidegger pero de ahí o sea de esta idea que lanza Heidegger en la cosa parece haber mucha inspiración de lo que dice Virilio ¿no? esta pérdida de toda lejanía es también la pérdida de toda cercanía dice Virilio ¿qué sensación habrá tenido un poco parafraseo ¿no? ¿qué sensación habrá tenido el primer ser humano que desde la órbita volteó y vio el globo terráqueo ¿no? relatan varios astronautas ¿no? que es curioso ¿no? o sea en el espacio realmente en el espacio es desagradable ¿no? o sea estás constantemente mareado te duele todo incluso hay quien reporta no lo sé que tiene un aroma muy peculiar y muy desagradable ¿no? que tiene que ver claro con los químicos que utilizan el aire no sé ¿no? pero reportan con experiencia más bien desagradable ¿no? dicen pero es curioso notar que la gran obsesión de la gente es ver por la ventana todo el tiempo ver hacia el planeta tierra ¿no? y ver y ver y ver aunque no estén estudiando solamente verlo y dice dice Virilio ¿no? que habrá sentido ese ser humano ver que todo lo que ha pasado lo que le ha pasado lo que ha pasado a él y lo que le han pasado a todos los humanos ha pasado en ese globito ¿no? el mundo antes piensa Virilio se veía inmenso ¿no? es inexplorado o sea de aquí a allá de aquí a no sé ¿no? quien guste por ejemplo del trekking o de la bici tiene esta experiencia la bicicleta tiene esta experiencia ¿no? o sea en bicicleta todo está lejísimos ¿no? o sea y es una experiencia recorrer esos espacios y vas en la carretera y ves una planta y ves otra y vas chucudándole ¿no? y queda lejos ¿no? y luego tomas el mismo recorrido en carro y no es nada ¿no? y ni decir si lo tomas en avión ¿no? no es nada ¿no? o sea esa distancia se esfuma ¿no? todo ese campo amplio en que pasan infinitas cosas se reduce ¿no? dice y es exacto el diagnóstico que 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 reconoce este Virilio ¿no? el mundo moderno tiene una tendencia a la a globalizarse o sea a verse ya no como pequeños espacios sino como un gran globo pero ese globo ya no es tan grande dice él realmente una vez que los seres humanos abandonamos la órbita a la tierra adivino a una cárcel porque lo que han cero en espacios amplísimos desconocidos e inexplorados hoy todos están dominados por Google Maps ¿no? no todos claro hay salvedades por supuesto ¿no? hay infinitas partes del planeta tierra que están hoy por hoy inexploradas ¿no? pero sin duda alguna comparemos eso con el siglo XIX al siglo XXI y hay una diferencia abismal ¿no? o sea en estas dimensiones ¿no? en otros términos la tierra se ha hecho chiquita ¿no? y hacerse chiquita se ha hecho una cárcel porque ya esos campos amplios de lo posible se han roto ¿no? decía por ejemplo esto me recordó mucho este texto ¿no? creo que es Marvin Harris ¿no? dice en no recuerdo el nombre del texto discúlpeme guerreros caciques no sé no creo que se llama el texto dice Harris uno de los mecanismos que empleaban las culturas para impedir la imposición de sociedades complejas que trajeran relaciones jerárquicas y de acumulación de riquezas y demás era emigrar ¿no? o sea decía decía él ¿no? muchas era frecuente que cuando en una cultura algún personaje empezaba a ostentar mucho poder a intentar imponer su poder sobre otras familias y demás lo que hacía la gente nada más era que decía ah sí muy bien ¿no? sí, sí es tu ciudad y eres el soberano pero yo me voy a vivir allá ¿no? entonces una vez se cambiaba y ya no existía el problema ¿no? entonces siempre había un lugar a donde huir ¿no? digamos y las cosas en la comunidad se echaban a perder ¿no? pero obviamente en un mundo en que se han reducido esas distancias en que el planeta tierra ha venido cárcel ¿no? se ha perdido esta posibilidad ¿no? dice recupera esta idea de este de del fin de la historia dice en el siglo XX se habló en el siglo XX se habló del fin de la historia ¿no? de que una vez que caía el muro de Berlín terminaba la historia y quedaba ya cristalizado el proceso moderno de su culminación dice yo vengo a hablar de otra cosa del fin del espacio se acabó el espacio ¿no? pensemos en una idea arquitectónica ¿no? o sea comparemos un terreno amplio en que pueden pasar mil cosas puedes construir mil cosas a uno completamente hacinado en que ya no queda nada donde se puedan hacer cosas ¿no? así ve Virilio de alguna forma el planeta tierra moderno globalizado dice dice este 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 mundo se ha creado entonces la imagen virtual de una inmensa ciudad de una inmensa ciudad eh eh virtual ¿no? en la que todo mundo vive ¿no? eh como dicen ¿no? es este la nave planeta tierra Spaceship Earth ¿no? este concepto de arquitectura moderno ¿no? todos estamos encerrados en Spaceship Earth eh dice pero esto ha sido un detrimento este espacio virtual del globo hace un detrimento de estos pequeños campos locales en que la vida sigue aconteciendo ¿no? eh y aquí viene acuña esta frase eh que está en eh que está creo que está en Ciudad Pánico ¿no? Ciudad Pánico en la fuera empieza aquí si este es si es empezar si está en Ciudad Pánico ¿no? está en Ciudad Pánico dice en Ciudad Pánico eh lo global es el interior o sea imaginemos el globo terráqueo ¿no? entonces este globo terráqueo y la vida humana transcurre dentro de este círculo ¿no? o sea transcurre aquí una vez que o sea antes esto era todo todo el universo era este globito ¿no? entonces una vez que salimos de la tierra ¿no? volteamos a verlo y reconocemos entonces que eh el globo ¿no? que Spaceship Earth es este globito en que pasa todo lo que nos ha pasado ¿no? y todos somos terrícolas ¿no? todos vivimos en este campo virtual ¿no? dice eso es el adentro el interior ¿no? el interior es el globo dice hoy en día lo que queda afuera el afuera de este globo realmente no es el espacio dice el afuera es lo local es cuando ya no vemos este globo virtual si no intentamos volver a los espacios reales ¿no? o sea eh por ejemplo una experiencia curiosa muy en tono de virilio que que tuve hace algunos años ¿no? trabajé en una colectividad que se dedicaba a recolectar ropa comida comida y demás este insumos recuperarlos y distribuirlos entre personas de situación de calle ¿no? entonces estamos trabajando en esta situación y estamos trabajando con personas de situación de calle en Vallejo ¿no? en la zona de Vallejo aquí en la Ciudad de México una noche ¿no? era una experiencia curiosa porque realmente solamente las únicas personas que hacían eso aparte de nosotras y nosotros eran este un grupo un cura católico ¿no? y era curioso porque pues trabajábamos o sea colaborábamos trabajábamos juntos a pesar de que él era católico y nosotros éramos anarquistas ¿no? entonces pues era como un shock y claro de algún modo en la acción se encuentra la afinidad ¿no? entonces pues fue una experiencia divertida pero el punto es este ¿no? una cosa que me llamó mucha atención es que estaba platicando con un señor que estaba ahí coordinándose coordinando que está en situación de calle que coordinaba con el resto de las personas ¿no? y estábamos entonces estabas distribuyendo ropa ¿no? chamarra sobre todo ¿no? entonces estábamos dando las chamarras y platicando y poniéndonos de acuerdo y él me decía este algo así le preguntamos bueno ya está tú topas otro lugar donde haya necesidad y él dijo no dice la verdad es que yo solamente me muevo en estas cuatro cuadras me impresionó mucho esta idea o sea es una persona en situación de calle realmente no tiene nada que lo fije a ningún lado ¿no? o sea él podría juntar cinco pesos subirse al metro e ir a donde fuera o sea irse de Vallejo a irse a a donde fuera ¿no? o sea nada lo retenía y ok digamos duerme ahí y es conveniente dormir ¿por qué en el día no iba a otros lados? ¿no? me parecía sorprendente ¿no? y entonces pensé bueno tal vez es más una opción moderna es tener que irse a todos lados ¿no? y es algo más humano fijarse en una localidad y decir aquí acontece mi vida ¿no? en estas cuatro o cinco cuadras en las que muevo es donde pasa mi vida ¿no? digamos Job está pensando desde el interior del globo y él tal vez pensaba desde la afuera de lo local ¿no? en términos en términos virilianos viriliescos no sé no sé cuál es el término para las cidades de Virilio ¿no? pero bueno las cidades de Virilio ¿no? entonces está esta idea ¿no? vemos entonces ya conexión entre estos tres conceptos que al final están articulados ¿no? el concepto de velocidad el concepto de como categoría de la modernidad y esa extensión de redes de comunicación el concepto de ciberespacio de espacios virtuales en detrimento de y la creación de la imagen del mundo global de este de esta cárcel de esta cárcel de este interior del globo y el guiño de una afuera que es un regreso a lo local un regreso al prójimo que parece ser la apuesta de Virilio ¿no? volveremos a eso hacia el final de esta exposición el último concepto de últimos dos conceptos a mencionar ¿no? tal vez el más conocido de Virilio su texto más conocido probablemente es el acidente original ¿no? ¿qué es el acidente original? en ese texto dice Virilio si hacemos caso a a Aristóteles ¿no? de la mano de la substancia de la mano de lo que es algo de lo que hace que algo sea lo que es siempre está lo que puede ser el accidente eso en términos técnicos quiere decir que cuando inventamos el auto la substancia o sea pensamos la substancia el auto o la esencia de auto es algo así como máquina hecha para moverse a alta velocidad y transportarse al inventar el auto la esencia auto inventamos el accidente choque automotriz en el momento en que inventamos el avión inventamos el accidente el accidente del avión que es el 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 choque ¿no? con la tierra no sé ¿no? en el momento en que inventamos el internet inventamos el hackeo ¿no? en el momento en que inventamos el medicamento inventamos los efectos secundarios también ¿no? o sea siempre viene todo todo producto técnico sería la idea todo 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 lo que es tiene su accidente y todo producto técnico o sea producido por la acción humana se crea con una intención pero siempre está asociado a su accidente describe él en una forma interesantísima ahí claro en la medida en que ha se ha desarrollado el mundo de la velocidad y por eso el accidente es parte de la dromología en la medida en que se ha desarrollado la dinámica de velocidad de nuestro mundo el accidente también se ha vuelto más peligroso y en la medida en que avanzaron estas tecnologías de la velocidad y la comunicación también los accidentes han vuelto más peligrosos y más abarcantes ¿no? quiero hablar sobre eso ahorita dice él por ejemplo ¿no? o sea no es lo mismo decir inventé la bici inventé cuando inventé la bici inventé en carne la bici pero cuando inventé el auto de fórmula 1 inventé el choque cuando inventé el trasbordador espacial inventé el challenger ¿no? o sea porque y claro ese es el ejemplo que está presentado es el del challenger ¿no? o sea cuando invento el cohete para escapar de la tierra a una velocidad impensable que rompe que da la velocidad de fuga de la superficie inventé un cohete gigante ¿no? y que vio a explotar la gente que iba a su vida ¿no? entonces está esta idea de el accidente ¿no? y como el accidente se agrava con la dinámica y la velocidad no solamente en gravedad digamos muy obvia sino aparte y esto es importante para su tiempo en alcance ¿no? o sea no es lo mismo un accidente local no es lo mismo decir hay este no sé creé una fogata y creé un incendio y quemó un árbol ¿no? hay no mal ¿no? a el ejemplo que a mí interesa mucho ¿no? creo una agroindustria que va a alimentar a la humanidad y eso fomenta el desarrollo de virus ¿no? y ese virus no afecta a una pequeña zona del mundo sino como este globo está comunicado por esta dinámica dromológica de la velocidad afecta a todo el mundo ¿no? o sea dice dice Virilio ¿no? el gran riesgo bueno dice Virilio el accidente dice él es una especie de milagro laico es un milagro a la inversa dice él ¿por qué? ¿qué es un milagro? pensando en la definición por ejemplo la definición de Hume ¿no? dice un milagro es la ruptura del flujo de la continuidad de la causalidad ¿no? o sea por ejemplo por decir ¿no? o sea si te caes de un avión te mueres ¿no? eso es lo normal lo que pasa te caes de un avión te mueres ¿no? causa efecto te caes del avión porque te moriste si te caes del avión y no te mueres pensaría en esta definición geumiana pues que es un milagro que algo pasó que interrumpió que te murieras ¿no? si no sé ¿no? si si este si no estudias para el examen repruebas pero no estudias y de alguna forma latinas a todas y pasas con 10 pues es un milagro ¿no? porque se rompe ese flujo en esa dinámica piensa piensa Virilio ¿no? el accidente es un milagro a la inversa porque el objeto está hecho para hacer esto y el accidente hace que hagan lo que no debe de hacer ¿no? o sea por ejemplo eh eh un medicamento es hecho para salvarte la vida te lo tomas te da un efecto secundario y te mueres entonces estaba hecho para salvarte la vida pero su causa provocó el efecto contrario ¿no? dice por eso es es un milagro de alguna forma como el accidente eh y más pensemos en el mundo de la velocidad o el mundo enterrado por la dinámica y la velocidad ¿no? eh los coches para ir rápido pero si chocan frenan todo el flujo de los autos entonces es como si rompieran si ellos fueran en contra de toda la lógica de lo moderno por su propia naturaleza de accidente o sea su potencial de que les pasen otras cosas digamos en términos aristotélicos ¿no? lo que pueden ser su posibilidad ¿no? que es aquí el accidente ¿no? y por eso dice dice Virilio ¿no? urge y eran unos proyectos ¿no? o sea sería interesante no sé si que avanzó en ese proyecto crear un museo del accidente ¿no? un museo dedicado solo a los accidentes solo a recordar la condición de accidente de los productos técnicos humanos eh y dice finalmente el riesgo es que el avance de la velocidad el avance de las tecnologías de la velocidad y de la comunicación este avance en la globalización en la creación de este interior de este de este spaceship de este planeta cárcel es que ya no va a haber accidentes locales sino el temor de Virilio es el accidente general ¿no? o sea un accidente que nos afecte a una parte de la técnica sino a toda esta red que está creando las tecnologías de la velocidad insisto ¿no? sin duda la pandemia es un ejemplo claro de un accidente general ¿no? un accidente que está alimentado por todas las tecnologías de la velocidad desde las de la producción agrícola las del transporte las de la la distribución internacional del trabajo las del todos ¿no? transporte internacional el transporte local etcétera 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 y no es casual que muchas comunidades su solución haya sido justamente parar ese flujo ¿no? o sea desde la la cuarentena que es el ejemplo más obvio ¿no? o sea no salgas de tu casa no uses tu carro no transportes hasta comunidades que eventualmente que abiertamente han levantado barricadas y dicho no vengan no vengan aquí ¿no? insisto sería interesante qué pensaría Virilio de esta de esta pandemia ¿no? en fin concluyo ¿no? con tiene tiene un texto Virilio que se llama defensa popular y lucha ecológica en que analiza justamente digamos esta alternativa de de la fuera ¿no? de esta imagen de la fuera que aparte es una imagen yungeriana ¿no? el jardín salvaje la fuera del Leviatán dice dice Virilio ¿no? la dinámica de la velocidad de aquí otra vez yungeriana hasta la frente es la dinámica de la guerra pura dice es que es una guerra de tiempo y una guerra de comunicación ¿no? dice la guerra moderna buscó mejorar sus tiempos o sea la guerra el relámpago alemana por ejemplo y mejorar las tecnologías del transporte ¿no? o sea los portaaviones los aviones los aviones espías los drones etcétera los satélites y mejorar su bueno los satélites y mejorar su comunicación y uno de los resultados de esto por ejemplo fue el internet ¿no? desde que crea esta red de comunicación eh dice y la guerra se ha purificado porque ya no tiene un objetivo sino solamente es la lógica de la velocidad ¿no? o sea de avanzar y avanzar y avanzar en la velocidad ¿no? dice 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 pero frente a esto frente a esta lógica planetaria global eh de la velocidad se aparece la imagen de la defensa popular ¿no? la defensa popular o la autodefensa popular que son los intentos de oponerse a eso dice donde hay defensa popular es donde intentan avanzar estos procesos de velocidad y de comunicación pero la gente ahí se niega a reducirse a un útil ¿no? de aquí da tres ejemplos ¿no? el efecto las luchas anticoloniales ¿no? o sea por ejemplo eh se quiere construir este no sé este bueno es que estos ejemplos se devuelven ¿no? bueno digamos dejémoslo suspendido ¿no? la defensa popular tiene que ver con no negarse a reducirse a un útil negarse a reducirse a una parte en la cadena de la comunicación de la velocidad usa aquí un ejemplo sugerentísimo eh brillo que es el del feminismo ¿no? dice cuando las mujeres dicen mi cuerpo es mío están rompiendo la actitud que quiere que su cuerpo sea un útil y que sea un aparato aparte de este dispositivo de velocidad ¿no? y por eso es algo inaceptable para esta sociedad ¿no? ¿cómo va a ser tuyo tu cuerpo si tu cuerpo es parte de este flujo de velocidad debe estar disponible ¿no? eh eh a la mano para ser utilizado ¿no? y entonces esta acción de decir no mi cuerpo es mío me niego a reducirme a un útil me niego a reducirme a una a una en inglés una commodity no una este comodidad un útil ¿no? la mejor traducción que se me ocurrió eh dice Virio también ¿no? es curioso que eh las luchas ecológicas actuales sean todas luchas contra la velocidad ¿no? o sea sea que se luche contra albeductos como en el caso de Dakota del Norte y Standing Rock y toda la lucha contra la Dakota Access Pipeline sea que se luche contra el Tren Maya sea que se luche contra el corredor vial eh eh el puente el puente vial de periférico que quiere destruir los humedales de Xochimilco sea que se luche contra la carretera de Xochicuautla sea que se luche contra la la el el aeropuerto de Santa Lucía o el aeropuerto de Texcoco eh contra la autopista sea que se luche contra el proyecto integral Morelos y la termoeléctrica y lo educto y la autopista y los 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 tubos de desagüe que van al al drenaje digo que van al río sea que se luche contra el Tren Bala sea que se luche contra el Tren Maya contra el Tren Transísmico sea que se luche contra la autopista que buscaba eh cortar eh Bolivia y hacer accesibles las zonas selváticas eh dice él todas son luchas contra la velocidad ¿no? en que se quiere parar lo rápido ¿no? eh eh y eh además ¿no? llama la atención que son luchas que siempre se posicionan no desde lo global sino desde lo local ¿no? decía un texto interesante sobre la lucha en Bolivia ¿no? eh debatía ¿no? con el gobierno de 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 este tipo ¿cómo se llama? de Evo Morales ¿no? y es que Evo decía no es que esa autopista va a traer desarrollo a a a su región y contestaban los críticos decían sí nosotros no queremos desarrollo o sea no queremos desarrollo ¿no? y luego decían ¿no? es que eso va a ser accesible el norte y el sur va a conectar el norte y el sur del país y va a ser accesible el transporte dice sí nunca han pensado que no queremos que vengan nunca han pensado que queremos una selva que impida que la ciudad llegue a nuestras comunidades que haga difícil comunicarse eh y que impida que traigan sus cosas de allá para acá ¿no? eh muy sugerente ¿no? eh quiero leerles algo denme un segundo voy por un texto lo acabo de acordarlo quiero leer listo disculpen les leo de un texto muy querido para mí eh noticias desde Standing Rock eh que bueno es una compilación este que nos regalaron nos hicieron llegar este compañero que estaban allá resistiendo en el en el Red Warrior Camp ¿no? entonces sobre la lucha contra la Dakota Access Pipeline pero dice algo muy sugerente sobre esto que dice Virilio ¿no? dice este aquí está este aquí está ¿no? es un un llamado a la acción que se publica en eh en el contexto de 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 una intensificación en la acción ¿no? eh les voy leyendo y me voy brincando ¿no? dice este a todos los rebeldes demagogos radicales y buscalíos la cosa va en serio en las últimas 24 horas ha habido un significado una significativa escalada en la lucha contra la Dakota Access Pipeline en Dakota del Norte a pesar del arresto de alrededor de 120 personas el sábado los defensores del agua han lanzado una ofensiva mayor este domingo levantando nuevos campamentos directamente en la ruta del oleoducto y simultáneamente montando tres bloqueos importantes en las carreteras de alrededor para impedir que la policía y los trabajadores accedan al sitio desde el campamento de Standing Rock nos dice bueno una cita del campamento mientras tanto en Iowa el campamento Mississippi eh Mississippi Stands ha paralizado las operaciones de perforación bajo el río Mississippi por más de 24 horas y están actualmente bloqueando el camino de acceso con un camper inmovilizado estas acciones llegan después de semanas de disrupción sostenidas de la construcción del oleoducto tanto en Dakota del Norte como en Iowa y el histórico florecer de un campamento de resistencia que ha visto la mayor reunión de tribus en los Estados Unidos en más de 100 años mientras miles de personas en todo el país y en el mundo mantienen la más grande y longeva zona autónoma vista en los Estados Unidos en décadas eh bueno aquí vean miles toman las calles y recorran las oficinas de las compañías petroleras y aquí está esta es la cita que quiero lean del llamamiento dice interrumpir el flujo del capital mientras las marchas y mítines frente a los bancos que invirtieron en el oleoducto sin duda tienen su lugar debemos expandir el terreno de resistencia contra la DAPL la Dakota Access Pipeline podemos echar un vistazo al movimiento Black Lives Matter y hasta cierto grado al Occupy o sea al Occupy Wall Street para ver que el bloqueo del comercio carreteras aeropuertos vías de tren puertos y distintos y distritos comerciales son una amenaza significativamente mayor al Estado y la economía que un bloqueo a un banco lo que la gente en el poder teme más es perder el control de territorios y una disrupción del flujo del capital incluso si es por solo una hora es hora de que investigues reúnas un grupo y empieces a cerrar cosas ciérralas con una multitud de cientos de personas o ciérralas con con o más de un grupo de amigos y algunas cadenas y candados lo importante es que las cierres esta frase me parece sobremanera sugerente o sea lo que más temen los que poseen el capital es perder el control del flujo de mercancías pero el control del flujo del transporte y por eso la acción más fuerte es el bloqueo y en aquel entonces bueno el llamado a ciérralo todo a bloquear las cosas a parar los flujos de comunicación recuerda mucho a la situación que se vivió hace un par de semanas en Bolivia en que se echaron bulldozers de tierra para bloquear todas las carreteras claro de la mano de la central sindical que es cuestionable pero bueno tiene esta idea de bloquearlo todo paralizarlo todo y que parar la velocidad de algún modo atenta contra el capital y el estado es una idea sugerente de esta experiencia de de 2016 o 2017 en Dakota del Norte y en Estados Unidos dice Virilio sigue en esto no este no es casual que el liberalismo siempre está conectado a la idea de la movilización del transporte no en vano el gran ideal liberal es el ideal cosmopolita de de Kant y el ideal cosmopolita de Kant es un ideal de transporte de comunicación de desplazamiento dice es una cosa que debe cuestionarse no dice en cambio pronto se descubrió que la deslocalización o sea la pérdida de tu lugar era la era la dessocialización la pérdida de tu comunidad no y eso bueno lo hemos discutido mucho en el contexto del crisis del habitar o sea el espacio es la dimensión del estar con los otros y una vez perdido tu territorio se pierde tu estar con los otros y empieza la diáspora en que se pierde esas comunidades dice remata y este me parece muy sugerente dice en la revolución del siglo XIX se crea el mito de que quien controla las calles controla el estado dice que pocos sabían aquellos revolucionarios que están a punto de perder las calles y de perder el estado de que está hablando aquí de de la comuna de París básicamente antes de seguir les quiero preguntar algo por la hora que es creo que esta sesión de Virilio se ha prolongado más de lo que yo esperaba y quiero preguntarles que quieren quieren que para aquí con Virilio y hablemos un poquito de Yuasa o que continúe con o quieren que comentemos un poco más sobre Virilio yo creo que es interesante lo que él dice pero más interesante es lo que nos da a pensar creo que es interesante ver cómo intenta usar sus categorías para enfrentar un mundo que todavía es nuestro mundo entonces a mí las dos me interesan mucho si quieren dedicamos los siguientes 15-20 minutos que quedan de esta sesión a comentar más a detalle estas cuestiones a mí me interesa mucho el tema de internet me interesa mucho el tema de lo local ese tema del bloqueo de los flujos de comunicación me parece que es interesante analizarlo no sé o también Yuasa es interesante o sea ¿qué quieren? pronúnciense colegas ¿qué hacemos? ok continuar con Virilio alguna otra opinión de las nueve personas conectadas al Jitsi no sé si hay alguien siguiendo la transmisión en este en YouTube también puede opinar si quiere en el chat ¿no? ¿qué hacemos? híjole me temo que parece que ha ganado Virilio ¿no? este de volada entonces bueno solamente de Yuasa Yuasa recomendaría sencillamente me di cuenta que ya no tengo en digital y obviamente en físico tampoco el cuerpo ¿no? el texto del cuerpo les voy a subir los que tengo y lo que les recomiendo ampliamente es que lean la entrada del sourcebook o de filosofía japonés en sus textos sobre él ¿no? si hubiera que resumir su pensamiento solo dicho a grandes rasgos Virilio va a ser el digo perdón Yuasa es alumno de Watsugi va a tomar su idea de filosofía del espacio de la ambientalidad de fudo para pensar la primera ambientalidad de la que el propio Watsugi habla que es el cuerpo ¿no? dice es curioso es curioso Yuasa se da cuenta que mientras castriciones occidentales están enfatizadas en la teoría en la contemplación en la acción de la mente en las tradiciones orientales en la India en China en Japón la cultivación de la corporalidad es de crucial importancia ¿no? y se crea en esta dupla dogueniana de cuerpo-mente ¿no? entonces toda reflexión metafísica y eventualmente ética está basada en una performática del cuerpo ¿no? esa performática se da a través de la del arte y de la religión ¿no? o sea del zen de la meditación y a través de el teatro la danza buto el teatro no el teatro kabuki ¿no? o sea de la performática de las ceremonias del té que al final están conectadas ¿no? entonces siempre se trata de pensar desde una corporalidad dispuesta que abra ciertas posibilidades ¿no? recosar desde ahí que hay dos visiones de la corporalidad ¿no? una visión de la corporalidad como algo físico y una visión de la corporalidad como algo energético ¿no? dice usa una imagen muy bonita dice es que hay dos visiones sea de la corporalidad ¿no? pasa sempre cago una visión de la corporalidad ¿no? a una visión de la corporalidad o sea o sea o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, cierro este breve comentario sobre Yuasa para no dejarlo en el olvido. Entonces, ¿no? Decía que empieza desde el cuerpo energético, desde el ki. Y lo más interesante aquí dice, mientras que Occidente ha intentado hacer una meta física, o sea, pensar que está más allá o el más acá de la naturaleza, el fundamento de la naturaleza. Lo que deberíamos pensar desde Oriente, piensa Yuasa, es una meta psíquica. O sea, ¿cuál es el más allá o el más acá o el fundamento de el alma, de la psigé, del cuerpo mente, diría él? ¿No? Dice, curiosamente, en nuestra traición hay una traición meta psíquica que es la del kokoro, ¿no? El corazón, ¿no? Dice, o la mente, podría decirse en términos a veces también del budismo, ¿no? El kokoro, la mente, no está en tu cabeza ni está en tu cuerpo, sino es como el campo en que acontecen las cosas. Entonces, y aquí última cuestión a mencionar sobre él, ¿no? Es que va a ser Yuasa uno de los herederos interesantes, curiosos, de Jung, ¿no? Va a intentar traer a la discusión o leer la tradición orientales desde Jung, y va a decir que va a tomar, como saben ustedes, Jung en sus últimos años se interesó en el I Ching y en la posibilidad de la adivinación a través del I Ching, ¿no? ¿Cómo es que el I Ching logra adivinar? Y dice, la explicación que él da, dice, es que Jung se dio cuenta que el inconsciente colectivo, o sea, una dimensión de la psique, de la psique en términos psicológicos, este, o cosas en sí de los psicólogos, la psique, una dimensión de la psique es impersonal, o sea, está más allá del individuo, ¿no? Y que el inconsciente personal accede a esta dimensión, y quizás esta dimensión no solamente es intersubjetiva, sino además es una especie de conciencia cósmica, ¿no? Hay algo ahí curioso con Yuazo, que sin duda su pensamiento rosa entre una crítica a la corporalidad occidental, un regreso al pensamiento de la cultivación oriental, que te recuerda mucho a Foucault, y todos esos temas, pero está influenciado por Motoyama Hiroshi, que es un yogui japonés, y su pensamiento va a tener también fuertes componentes esotéricos, o sea, abiertamente esotéricos. Entonces yo pienso que, bueno, ahí la dejo, les recomiendo que lo lean, yo tampoco me siento en la capacidad de decir que entiendo todo lo que dice, o que lo veo a plenitud, me parece interesante una sugerencia tan radical de pensar el cuerpo de forma completamente diferente, me parece sin duda una cosa encomiable, al menos pensar eso desde otra óptica, pero también creo que, sí, ¿no? Que a veces raya en algún lugar entre un cambio de paradigma ontológico sobre la corporalidad y demás, con, bueno, o sea, ¿cuál es la frontera entre Nerlo Ponti y Deepak Chopra y Osho? A Ibsen Rampa, ¿no? Este, pues no lo sé, ¿no? Pero sin duda que Yuasa la camina, ¿no? Este, sobre todo en su, en su, en Overcoming Modernity, superando la modernidad, en que aborde este problema de la sincronicidad y del inconsciente colectivo y del itching en, en Jung, y lo intenta leer desde el Zen, y bueno. Entonces, ahí se las dejo, más como una guía, por si les interesa seguir sobre eso, a mí si les interesa seguir sobre eso también. Pero, bueno, haciendo caso a lo que decíamos, vamos a, a continuar y realmente a dejar ya por la paz a Virilio, ¿no? O sea, bueno, digamos, ya con esto quedan echadas las líneas del pensamiento de Virilio, ¿no? O sea, la dromología, el accidente como parte de la dromología, la cibernética y el mundo virtual como una tendencia a la globalización, y esta globalización como una pérdida de lo local y como la reducción de todas las distancias para crear una especie de cárcel global, que es este pequeño mundo que nos da, nos deja estas tecnologías de la velocidad. Y una oportunidad de afuera, de afuera de lo global, de resistencia, que es justamente el negarse a convertirse en un útil, ¿no? Y el oponerse a las tecnologías de la velocidad, ¿no? Tendría algunas cosas que comentar, también si ustedes quieren comentar cosas, pueden hacerlo a través del chat, e incluso, este, bueno, ¿no? Si quieren, ráganlo también de viva voz, ¿no? Venga, no pasa nada, estamos en confianza. Este, vamos a, este, a comentar algunas cosas, ¿no? Este, bueno, creo que de dromología y del accidente no tengo mucho que comentar, ¿no? O sea, creo que son aportaciones sin lugar a lo interesantes para pensar la modernidad. Ya, este, ya había reconocido otro personaje, este, la herencia o el rol de la velocidad como el ritmo de la modernidad. Y fue, este, a ver, déjenme, les leo, les quiero leer un pasaje, ¿no? Este, está en, está en la conclusión. 29. Les leo este pasaje, ¿no? Dice, este, el tiempo y el espacio han muerto ayer. Vivimos ya en lo absoluto, puesto que hemos creado la eterna velocidad omnipresente. De algún modo, Martinetti entiende o reconoce que el temple de la modernidad o el ritmo de la modernidad es la velocidad y es la aceleración. Preguntan aquí, ¿no? Me parece si de algún modo en vivir la modernidad se construye y se destruye. Yo pienso que más bien pareciera que la modernidad siempre lleva en sí una posibilidad de romperse, que es su accidente, ¿no? O sea, la lógica de la modernidad es la velocidad, pero esa velocidad siempre lleva accidentes asociados, ¿no? Ahora, esos accidentes, ¿cómo ven estos accidentes? ¿Los ven como algo deseables o no deseables? Pues, bueno, son milagros, ¿no? O sea, son milagros que rompen el flujo de la velocidad, pero no siempre en el sentido deseable, ¿no? O sea, sin duda, el coronavirus es un accidente, ¿no? Pareciera, entonces, que la propia velocidad o la lógica de la velocidad siempre lleve en sí la posibilidad de no ser el caso. No siempre lleva su accidente. Y ese accidente, pues, siempre es posibilidad, ¿no? Ese accidente va a significar el imponerse de bastiones de resistencia locales en las fronteras de este mundo global por todos lados, ¿no? Que lo minen y lo devasten eternamente. O va a implicar una pandemia o una bomba atómica que destruya todo. No lo sé, ¿no? O sea, pareciera estar siempre eso ahí, ¿no? Pero sin duda alguna, esta idea del accidente como posibilidad de quiebre, ¿no? Pienso que es también una idea que Heidegger ve, ¿no? Y Heidegger la ve en... La ve en Helderlin, ¿no? Que es esta frase de donde crece el peligro, nace también lo que salva. O sea, donde Heidegger, la base de su pensamiento, todo de su pensamiento del, entre comillas, segundo Heidegger, como ya vimos, es la idea de que el olvido del ser es la seña del ser. Entre más se olvide, más seña, digamos, ¿no? O sea, donde crece el peligro, el peligro que el ser se olvide definitivamente, crece siempre la posibilidad de la salvación. Y Heidegger siempre va a moverse en esta dinámica. Heidegger no es un pesimista. Heidegger siempre cree que está latente, está guiñando, está llamando a los pocos, a los insólitos, en sus términos, esta posibilidad de romper con la modernidad y de crear otra cosa. Y que entre más avanza la modernidad, más guiña esta posibilidad, ¿no? Algo así yo veo en Virilio, ¿no? Igual que Heidegger, ¿no? Él mismo se pregunta, habla de las decisiones, ¿qué va a pasar? ¿Va a imponerse la velocidad eternamente? ¿O el accidente se dará, no? Yo pienso que siempre lo deja como posible, ¿no? Y eso va de la mano a estas ideas de resistencia, ¿no? Creo que en el siglo XXI, a la luz de todo lo que ha pasado, de después del siglo XX, ¿no? O sea, de algún modo en el siglo XXI, particularmente en el XX, se va a alzar un relato mesiánico en que la historia, un relato cristiano, ¿no? O sea, la historia tiene leyes y esas leyes están poco a poco empujando a esta sociedad a que colapse. Y ese colapso será el inicio del paraíso, ¿no? Por decirlo en los términos de una revolución, una transformación social, ¿no? Y este ideal revolucionario del siglo XX, sin duda, tiene un guiño mesiánico, ¿no? O sea, todo nos está yendo mal y como diría, y en un tono muy Nietzscheano, ¿no? Marx tuvo la fortaleza que tuvo Jesús en que hizo significativo el sufrimiento. Lo llenó de todo de significado. O sea, no te oprime nada más porque sí y porque la vida es fea y porque te tocó esto y está bien culero, ¿no? Tu opresión está creando las condiciones materiales para la revolución social, ¿no? O sea, el avance del capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el aumento de la opresión y de las medidas de austeridad y de todo eso, de la explotación, ¿no? Porque ya ni siquiera hablan, se suele hablar de explotación. O sea, como todos los problemas de la vida se arrojeran a la producción y no a otras dimensiones de opresión que pasan fuera del centro de trabajo. Entonces, la opresión, digo, la explotación va a... Entre más te exploten, está ya preparándose esta salvación, ¿no? Y esta salvación es una necesidad histórica. O sea, tiene que pasar, va a pasar y es cuestión de tiempo, ¿no? Tú siéntate a esperar unos meses o unos años a que se den las condiciones y venga la transformación social, que aparte va a ser de esta forma, ¿no? O sea, ya está definido todo. Hay un poco ese relato en el siglo XX, ¿no? Y no solamente entre los comunistas de Estado, ¿no? Sino entre todos los revolucionarios, ¿no? Esta idea de que iba a ser una cosa que iba a llegar necesariamente casi, ¿no? Yo creo que ya el siglo XXI debe estar más allá de esos relatos, ¿no? Porque es claro que no fue así, ¿no? En palabras de Nietzsche, si la historia tuviera un fin, ya lo hubiéramos alcanzado, ¿no? Si el capitalismo tuviera un fin, ya lo hubiéramos alcanzado, ¿no? Y yo creo que más bien estos relatos de la posibilidad son más sugerentes, ¿no? O sea, la lógica de la modernidad es la lógica de la velocidad. Por esa velocidad siempre lleva consigo una fuera. Siempre lleva consigo un límite. Siempre lleva consigo un otro, ¿no? Y esos otros evidentemente están todo el tiempo amenazados por ser devastados por la velocidad, ¿no? O sea, usando el ejemplo de Standing Rock, ¿no? O sea, la modernidad crea oleoductos para crear sistemas de transporte de arcillas petroladas desde Canadá hasta México, ¿no? Y para que esa comunicación sea más eficiente tienen que echar tubos a través de los sistemas de ríos en Dakota del Norte, ¿no? Y entonces, un grupo de gente se arma de valor y dice, por aquí no pasa la velocidad, ¿no? Y establece un campamento que para el tubo, ¿no? Y establece una serie de campamentos, una serie de resistencias, y eventualmente llega Trump y la policía militarizada desaloja el campamento y continúa la construcción del tubo de muerte, ¿no? Y dices, bueno, ya se acabó la revolución, ya perdimos, ¿no? Pero no, o sea, ok, cayó Standing Rock, pero continúa, pero eso fortaleció otros procesos en todo Estados Unidos e incluso en otras partes de América del Norte de resistencia indígena que hoy están fuertes, ¿no? Y que hoy están frenando otros proyectos. Decía una de las personas que vino cuando de Standing Rock aquí a México, ¿no? Comentaba, es que hay un mito en la tradición Lakota que decía, dice el mito, ¿no? Que los Lakotas son guerreros, ¿no? Los pueblos Lakota, o que se identifican con esta lengua, son guerreros. Pero, este... Pero de algún modo se habían pacificado, ¿no? Pero la leyenda contaba que un día una serpiente negra iba a llegar a envenenar a los pueblos y que entonces todos los pueblos Lakotas se tenían que unir para combatir, ¿no? Cuando se presenta o se reconoce este proyecto del oleoducto, los ancianos de las comunidades identifican este proceso de la construcción de un oleoducto con el mito de la serpiente negra, ¿no? Entonces, una de las herramientas que fortalece la unidad de los pueblos indígenas de esta región que habían estado en lucha durante cientos de años, ¿no? Es este mito apocalíptico, ¿no? Entonces, dicen los sabios, ya llegó la serpiente negra, ¿no? Ya llegó la serpiente negra. La serpiente negra es un oleoducto, es un tubo con petróleo que va a envenenar a nuestros pueblos como envenenando el río. Entonces, es hora, y uso mucho esta frase, ¿no? En esos relatos, de recuperar el espíritu guerrero, ¿no? O sea, un llamado a que los guerreros vuelvan, ¿no? A que el espíritu guerrero de los Lakota que ostentaron durante las guerras contra el ejército americano regrese, ¿no? Y así fue, ¿no? Hizo este llamado. Y él decía, decía esta persona, ¿no? Que estaba en los campamentos. Dice, con el tiempo nos dimos cuenta que no había una serpiente negra, sino que había muchas. Que la Dakota Access Pipeline, la DAPL, era parte de este sistema. Pero que las serpientes, que había serpientes negras por todos lados, contaminando ríos, destruyendo montañas sagradas, imponiendo fronteras, ¿no? Extrayendo recursos del subsuelo, imponiendo autopistas, ¿no? Entonces, había muchas serpientes negras. Entonces, los guerreros Lakota no nos podíamos dar por vencidos, ¿no? Porque el llamado era claro. Había que vencer a la serpiente negra, pero la serpiente negra, y aquí, a pesar de una afinidad, comparto esta interpretación, ¿no? O esta analogía, ¿no? Es una hidra, ¿no? Es una hidra capitalista de mil cabezas, ¿no? Hay muchas serpientes negras que hay que atacar, ¿no? Entonces, o sea, el punto es este, ¿no? Contra este relato de la revolución como un hecho que cambia todo y llega el Mesías y ya todos se mejora, ¿no? Esos relatos que mantienen siempre la posibilidad de la resistencia, que mantienen siempre los jardines salvajes como una amenaza, es un relato más interesante, ¿no? Es un relato, claro, menos crudo, ¿no? O sea, en que ya es más fácil imaginar que vendrá una transformación de todo, el planeta y toda nuestra dinámica, y los humanos serán diferentes de un día para otro, y nacerá el nuevo hombre, como se decía en Cuba, ¿no? Pero además es un relato de constantes periodos de resistencia y de creación de espacios, aunque sean temporales, de límites a la velocidad, que nunca pueden ser totales, porque irían en contra de su lógica incluso, ¿no? Se volverían globales como la velocidad, pero tampoco pueden ser nunca plenamente aplastados, ¿no? Decía un texto de los 90 de Estados Unidos, no recuerdo de quién es, pero es una frase muy bella, ¿no? Decía, el mundo está perdido, el mundo no se puede salvar, no hay mundo que salvar. O sea, si queremos salvar al mundo o queremos salvar a la humanidad, no podemos. El mundo está perdido, pero en lo local, decía, nunca puede ser, nunca se nos puede ser arrebatado. O sea, el planeta Tierra no lo podemos salvar, podemos salvar a nuestra comunidad, podemos salvar a nuestros ríos, podemos salvar a nuestro árbol, podemos salvar a nuestra plantita, podemos salvar a nuestras amigas, a nuestros amigos, al mundo no, porque el mundo es una abstracción, ¿no? O sea, pero podemos ingerir en estos pequeños campos, ¿no? Y vos sin duda esto pinta, y ya en Virilio lo vemos, ¿no? Nuevos imaginarios de resistencia que en Heidegger no había, ¿no? O sea, Heidegger, en la pregunta, ¿cuál es la política, la corriente política adecuada para la época, la técnica que le hacen antes de su muerte, en Spire? Contesta, es una pregunta crucial, pero no lo sé, ¿no? Aquí vemos a Virilio imaginar una, ¿no? Que es la defensa popular, ¿no? La, 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 y es curioso, ¿no? Ver cómo son las categorías de donde hoy en día la resistencia es más fuerte, ¿no? El feminismo, la ecología y la lucha anticolonial. Entonces, no sé, ¿no? Otra cosa que quería comentar de eso, ¿no? Que me parece interesante es este, esta idea de, de, o este regreso a la experiencia de la comuna de París, ¿no? Hace algunos años estaba muy clavado con el estudio de este proceso de la comuna de París y de Luis Mitchell y todo el rollo, ¿no? Pero, una cosa interesante, ¿no? Decían en una clase que había sobre el tema, ¿no? Era que, el símbolo de la comuna de París es la barricada. Las barricadas existieron antes, por supuesto, ¿no? O sea, es una táctica militar de siempre. Pero, la comuna de París es un proceso interesante porque es una de las primeras contiendas por la ciudad en que las, los, los barrios desplazados por, por, por la modernización de, de, de Napoleón III de París se coordinan y deciden defender lo suyo y dicen la ciudad es lo nuestro y vamos a defender esta ciudad ya no del enemigo externo, ya no de la invasión de los godos o de lo que sea sino de, eh, el propio ejército francés, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y ahí esta frase, ¿no? Ellos creían que quien controlaba la ciudad controlaba, quien controlaba la calle controlaba el estado. va a ser una guerra que se va a pelear en la calle, ¿no? Decía, decía un profesor sobre el, sobre el tema y entonces nace la barricada, ¿no? En toda esta experiencia, no solamente en París sino en toda la resistencia francesa de, 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 de los sesentas del siglo XIX en, en, en Francia, ¿no? Aparece este, este, este hito del, del siglo XX, ¿no? Antes de su tiempo, claro, a la, a la esencia de Hussbaum, ¿no? O sea, empezando el siglo XX antes, ¿no? Aparece este actor que es la barricada, ¿no? Se levanta la barricada como un intento de parar estas canales de flujo justo, ¿no? O sea, el flujo de las mercancías, el flujo del capital y eventualmente el flujo de las fuerzas armadas, ¿no? Y, eh, imaginemos una barricada como poner un, 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 un taponcito en un, en un drenaje, ¿no? Entonces ya no es un sistema inmenso, sino ya es este cachito, ¿no? Lo que está cercado por las barricadas se vuelve un terreno distinto, se vuelve lo local, ¿no? Se vuelve el afuera en términos de vidilio, ¿no? Decía este profesor, ¿no? Es curioso, ¿no? Realmente, si lo pensamos, ¿no? Pasado el siglo XIX, en el XX, y más en el XXI, la barricada es tácticamente inútil, ¿no? O sea, contra las tanquetas actuales, contra la infraestructura militar y policíaca actual, una barricada, ¿qué logra, no? Y si alguno de ustedes tiene experiencia de estar delante de una, sabe que, pues, de facto, no mucho, ¿no? O sea, no es como que llegue, llegue una tanqueta y diga, ay, este, hay una llanta en fuego, ¿ay, qué hago? No, ya me doy vuelta, mejor me voy, ¿no? O sea, decía realmente la barricada, este, en sí misma, pues, no, no, ya técnicamente logra mucho, pero decía él, decía la barricada va a pasar a tener un valor simbólico, a tener un valor ritual, pareciera, él decía que cuando se levanta una barricada, es como si se invocara la comuna de París, o sea, cuando en cualquier revuelta, él decía, en el mayo francés, cuando los estudiantes ocupan las universidades, ocupan las calles, y vuelven a levantar barricadas, y vuelven a aprenderlas en llamas, es como si dijeran Luis Mitchell vive, es como si dijeran este, la resistencia francesa regresa, ¿no? Es como si dijeran Barlin vive, ¿no? Como si invocaran a estos personajes, como si invocaran a este acto de rebelión popular, ¿no? Es como un sacramento, ¿no? La, 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 el levantamiento de barricadas, ¿no? Y un acto simbólico de poner un alto, ¿no? Es decir, hasta aquí llega el flujo del capital, ¿no? Y de ahí es curioso cómo en el siglo XX la barricada se vuelve tan simbólica, ¿no? O sea, está la experiencia de la comuna de París, por supuesto, ¿no? Pero luego viene la experiencia de, de, de la guerra civil, ¿no? En que la barricada se vuelve el campo de derrota de las fuerzas franquistas en Barcelona, ¿no? Al punto que se vuelve el emblema de la resistencia antifascista barcelonesa, ¿no? Este, inmortalizada en la bellísima canción popular a las barricadas, ¿no? Que vuelve el, 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 el grito de batalla, ¿no? A esa la bandera revolucionaria que llega al pueblo rumba semancipación, rumba semancipación, en pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrotar a la reacción y con el, con, con el, y el, el, el estribillo es el grito a las barricadas, ¿no? Como si ir a las barricadas fuera el acto de hacer afuera, ¿no? Las experiencias, claro, de las barricadas en mayo francés, en el caso de México, particularmente la, las barricadas del casco de Santo Tomás para resistir a la ocupación militar en septiembre, octubre, en septiembre de 68, ¿no? Y así lo puedes ascender hasta la APO, ¿no? en 2006, la importancia de las barricadas, ¿no? Y otra vez se cristaliza en la canción popular, ¿no? Que de dónde son, que de dónde son, que son de las barricadas, ¿no? Esa canción, esa canción me parece muy conmovedora porque dice, este, en una parte dice, este, habla, ¿no? Sobre la batalla del 26 de julio, el intento de desalojo contra la CENTE, el levantamiento popular de la gente, y habla, ¿no? De cómo la policía, este, sale huyendo, ¿no? De este primer enfrentamiento que es una imagen icónica del siglo XX, del siglo XXI en México, sin duda, ¿no? Esta huida de la policía del centro de Oaxaca, ¿no? Perseguidos a pedradas por la gente, ¿no? Y entonces dice, algo así como, la policía se prepara otra vez, ya es así de madrugada, pero dice, pero hoy la gente en la calle ya lo espera embarricada, ¿no? O sea, pero algo cambió, o sea, me parece este hito interesante, ¿no? Porque algo cambió, o sea, ayer estaba un campamento, pero hoy, y la policía llegó y lo quiso quitar, dice, ya se fueron los policías y están preparando para regresar, pero hoy la gente en la calle ya lo espera embarricada, ¿no? Ya se hizo este sacramento en que se dijo, aquí vive la comuna de París, ¿no? Y no en vano, bastante gente describió Oaxaca como una comuna, ¿no? El periodo de la APO como una comuna, ¿no? Reconociendo el acontecimiento de la comuna de París, ¿no? Y bueno, así hasta la zona libre en Seattle, ¿no? Está todavía activa con sus barricadas durante el proceso de las protestas de Black Lives Matter, la experiencia de las barricadas en Ucrania, ¿no? Con lo compleja que fueron, ¿no? Pero bueno, aparece este personaje, este hito, esta ceremonia antivelocidad andromológica, es ceremonia andromológica de la barricada, ¿no? Sería interesante hacer un trabajo más complejo sobre la experiencia de la barricada, ¿no? Y bueno, ¿no? Dice también, ¿no? En Noticias de Standing Rock, ¿no? Se cita un episodio en que están esperando el desalojo del campamento, ¿no? De manos del campamento del sacred ground, ¿no? Del tierra sagrada, el campamento de tierra sagrada en manos de la policía militar americana, ¿no? Y en este episodio cuenta quien lo narra, ¿no? Acababa de llegar y le tocó estar en la barricada esperando la llegada de la policía, ¿no? Y dice, en una parte, dice, bueno, y se nos fue la noche bromeando y platicando y nos ponían apodos y estábamos todo el tiempo alertas, ¿no? Y pasaba un helicóptero y nos poníamos al tiro, ¿no? Y no pasaba nada. Y dice, y entonces sentí, me sentí conectado a un flujo histórico que ha sentido cualquier persona que pasa la noche vigilando una barricada, dice, ese flujo que una a todas las personas que un día se han levantado contra un enemigo infinitamente más fuerte, ¿no? Y aquí recuerda a la emboscadura de Yunga y a la analogía de David y Goliat, ¿no? O sea, el acto de David, el sacramento de David, digamos, el acto que trae a David al presente es la barricada, ¿no? Que trae a este que se enfrenta contra un enemigo inmenso, ¿no? El bulldozer que es la tanqueta del bulldozer que es enfrentado por unos palos atravesados en el piso con unos clavos que es enfrentado por unas llantas que se prenden en llamas, ¿no? Que no hace nada, ¿no? Pero invocan, ¿no? Este acto, ¿no? Y es un, como diría este, diría Virilio, es decir, el afuera empieza aquí, ¿no? A partir de aquí es afuera, ¿no? Todo ese es un mundo, pero a partir de esta barrera insignificante empieza afuera, empieza Sacred Grounds, empieza Standing Rock, empieza la zona libre de Oaxaca, empieza la zona libre de Seattle, empieza París, empieza el París liberado, el París rebelde, el París de Luis Mitchell, pero empieza este otro espacio, ¿no? En fin, entonces ya, divagación sobre las barricadas. Último comentario, para dejarlo por la paz, es el del internet, ¿no? O sea, Estado, yo rompido mucho la cabeza para enfrentar este problema, ¿no? O sea, les decía, tengo la impresión de que Virilio ve el internet por más desde una óptica pues de boomer, ¿no? Y ni siquiera de boomer, ¿no? De hijo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y no puede reconocer, o sea, me parece que Virilio tiene un problema que es no reconocer que el espacio virtual es también un espacio, es también un territorio, y que la gente, una de las cosas que he notado, ¿no? En estos estudios es que el ciberespacio, primero, bueno, aclaremos conceptos, ¿no? el internet y el ciberespacio no son exactamente, a mi parecer, no son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, internet puede escribirse de tres formas, lo que colocadamente llamamos internet puede escribirse de tres formas, ¿no? Puede escribirse como unas redes de cables de fibra óptica y pequeñas antenas que conectan computadoras. Opción uno, que eso me parece que es lo que más propiamente podemos llamar internet, o sea, la red inter, ¿no? Que conecta computadoras hacia afuera, ¿no? Una red abierta de computadoras, ¿no? Que es, vemos una cosa física, ¿no? O sea, una conexión de antenas y cables, ¿no? Puede pensarse como el polo de esta red que tiene a los servidores, ¿no? O sea, supercomputadoras que almacenan la información codificada de este, de estas relaciones entre computadoras, ¿no? Y que crea este, campos en lo que normalmente llamamos internet, en mi opinión, que es lo que Gibson llamó en su novela Neuromancers, ¿no? Que es donde se acuña el término ciberespacio. El ciberespacio, dice, dice Gibson, ciberespacio refiere a una alucinación que de este, el ciberespacio, el ciberespacio, que es lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, una especie de espacio virtual, de lugar virtual, donde encontramos a nuestros amigos y nuestros amigos nos encuentran y compartimos, nos comunicamos y compartimos información y compartimos fotos de perritos y todo. Y vemos videos en YouTube, eso es una especie de lugar, pero es un lugar virtual. O sea, si hay que preguntar dónde está Internet, habría tres respuestas posibles. O bien Internet está en los cables de fibra óptica, o bien Internet está en los servidores. O sea, ¿dónde está? Por ejemplo, ¿dónde está YouTube? ¿Dónde está Google? Google está o bien está en los cables o bien está en los servidores de Google, ¿no? Que son supercomputadoras que tienen almacenadas la información que se expresa como Google o Google está en un lugar que nosotros vemos a través de nuestra pantalla, ¿no? O sea, cuando me asomo a mi pantalla de mi computadora o de mi teléfono, volteo a ver, es como si fuera una ventana, a un espacio, a un lugar, a un lugar virtual. O sea, un virtual, un lugar que no existe en el espacio físico. O sea, claro que Google está en el espacio físico en un sentido. Facebook está en el espacio físico en un sentido, pero no es azul, ni gris, ni tiene las fotos de mis amigos, ni tiene perritos, ni gatitos, ¿no? El que tiene perritos y gatitos es el espacio virtual, el ciberespacio. Google físico, el Google del espacio físico, o sea, Google en el servidor, tiene información, tiene electricidad, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esa distinción, ¿no? Teniendo presente esta distinción, ¿no? Yo pienso que el ciberespacio, ¿no? Habría que analizarlo en sus dos términos, ¿no? Bueno, no quiere decir que sea ciber. Ciber, ya vimos que viene del concepto de cibernética, ¿no? Que es básicamente esta estructura operacional que va a intentar dar razón de cambios muy sutiles a través de un gran número de operaciones sencillas, o del procesamiento de operaciones sencillas, ¿no? Digamos, una reducción de todo a muchos, muchos, muchos datos sencillos, ¿no? O sea, la complejidad de algo se reduce a, en vez de algunos datos complejos, a un sinnúmero de pequeños datos sencillos que pueden ser manipulados y procesados, ¿no? Esa es la cibernética, o es la idea de la cibernética. Y el espacio, el ciberespacio, entonces querría decir que es el espacio de un espacio creado por un montón de cúmulo, un cúmulo de muchos datos sencillos que reducen lo complejo del mundo físico a un montón de datos sencillos, ¿no? Ahora, esto es sugerente, nada más se los dejo esto, digamos, como pistas, ¿no? Hay que ver las consecuencias de estas dos características, del ciber y del espacio, ¿no? Número uno, si el internet es un espacio, si vamos a entender el ciberespacio, internet, el sentido coloquial, como un espacio, que de hecho, si lo piensan, solemos hacerlo así, pues hay que reconocer que internet está atravesado por las mismas dinámicas y dispositivos que atravesan al espacio. Ya decía, ya dijo Foucault en seguridad, territorio y población, la mejor forma de dominar una población es dominar su territorio. Por eso no es casual que todo el mundo quiera dominar internet, ¿no? Decía un blogger de internet que es un poco, está haciendo una historia del joven internet, el internet de los dos mil, noventas, dos miles. Wang, ¿no? Wang decía una cosa divertida, decía, internet actualmente es como continentes, es, y tiene una tendencia hacia una especie de pangea, ¿no? En que todo internet acontece en dos o tres grandes lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, Facebook, realmente hoy vemos en buena medida dos continentes, el continente Facebook y el continente Google, ¿no? Y todo pasa en estos dos grandes territorios, ¿no? Y lo que hacemos en Instagram acontece en Google, y lo que hacemos en Facebook, y lo que hacemos en no sé qué acontece en Google, lo que hacemos en Tinder, lo que hacemos en Grindr, acontece en el territorio Facebook, y lo que hacemos en YouTube, lo que hacemos en Gmail, lo que hacemos en nuestras búsquedas, por supuesto, lo que hacemos en algunos servidores que, y bueno, eventualmente dirá un suspicaz, y muchas cosas realmente pasan en Amazon, porque Amazon es quien posee espacio en la nube, ¿no? Pero vemos, este, pues esta relación, ¿no? De continentes grandes, ¿no? Él decía, decía Wang, ¿no? Entonces, internet actual es como grandes continentes, y todo se hace, la vida transcurre en dos o tres grandes continentes, dice, internet antes, y quien tenga mis años, tal vez lo recuerde, ¿no? Era más como pequeñas islas, ¿no? Y andabas como náufrago entre pequeñas islas, ¿no? Por ejemplo, entre YTMNDs, Geocities, foros, mil cositas pequeñas, ¿no? O sea, no había muchas páginas grandes con toda la información, sino había cien mil blogspots con un poquito de información cada uno, ¿no? Entonces, realmente, más que andar por estos grandes continentes, paseándote por estos espacios normados, ¿no? Andabas como brincando de islitas a islitas a islitas a islitas, ¿no? Otra cosa, ¿no? Que llama atención de pensarlo como espacio, es que como territorio, llamar internet un territorio, y un territorio en el que aparte desahogamos nuestras vidas, sobre todo en el contexto de la pandemia, nadie puede negar que el internet ha sido un campo en que, en la medida en que hemos perdido espacio físico, hemos tenido que mudarnos al espacio virtual, y en internet vivimos nuestro trabajo, ¿no? En mi caso, evidente, ¿no? Estoy trabajando a través de internet, vivimos nuestras amistades, ¿no? Hablo con mis amigas y amigos, nuestros hobbies, nuestra vida sexual, ¿no? O sea, tal vez ya no es tan seguro darnos besos de tres, ¿no? Pero podemos mandarnos nudes entre nosotras y nosotros, ¿no? Y que aviente la piedra la primera persona que no lo ha hecho, ¿no? O sea, claro, siempre consensualmente, ¿no? Una persona a quien conozco justo trabaja este tema, ¿no? La desestigmatización de las nudes, ¿no? O sea, las nudes no son un crimen, ¿no? Lo cuestionable es la cultura patriarcal que justifica compartirlas, ¿no? Pero las nudes es una forma de vivir nuestra vida sexual en este nuevo territorio en el que vivimos, ¿no? Vetar las nudes es vetar nuestra sexualidad, ¿no? En este nuevo campo, ¿no? Bueno, yo estoy pensando en empezar una campaña que se llama Defiendan las nudes, ¿no? Pero este... Pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, es en este territorio que habitamos, ¿no? No podemos ir al... O antes, sobre todo, no podemos ir al parque, no podíamos ir a la montaña, pero podemos ir al internet, ¿no? Y vamos al lugar internet. Y última cosa de esta característica de espacio, ¿no? Es que como todo espacio, es un campo de lucha por el poder, ¿no? O sea, en un símil, ¿no? Por ejemplo, ya me alargué más lo que quería, pero ya voy terminando esta observación y quiero también escucharles ustedes qué opinan de esta experiencia, ¿no? Sí, por ejemplo, digamos, ustedes... Quieren patinar, les gusta patinar. Y entonces van a un parque e intentan patinar. Y llega un policía y dice, no, aquí no está permitido patinar. Entonces, oye, ¿pero por qué? No, porque no es así. O peor, ¿no? Llega el héroe de la colonia, el vecino que es el peor, ¿no? El peor policía de todos es el vecino, este, metiche, ¿no? El policía que llevamos dentro. Y dice, no, para eso no es esa. La banca no es para eso. La pared no es para eso. La banca no es para dormir. El pasto no es para dormir. La banca no es para patinar. La pared no es para pintar grafitis. Entonces, oye, güey, ¿en qué te basas? No, esta es... La banca es para sentarse. Y el pasto es para contemplarlo y descansar y volver a trabajar, ¿no? Dices, ¿según quién? Ah, según la constitución y el gobierno. Y peor aún, nosotros los vecinos que pagamos este parque, dices, a ver, güey, ¿y tú dónde la pagaste? De mis impuestos. Es, oye, pero si también pago impuestos, ¿no? ¿Por qué tu derecho a decir la banca es para sentarse es mejor que el mío? Decir, la banca es para patinar, o la pared es para pintar grafitis, o el pasto es para dormirse, ¿no? O sea, ¿de dónde viene tu autoridad, no? Lo mismo pasa en internet, ¿no? Vemos a los... Igual que hay señores del código que codifican los espacios físicos a través de reglamentos, leyes, acuerdos éticos tácitos, ¿no? Dicen, en este espacio no se patina, en este espacio no se duerme, en este espacio no se come, en este espacio no sé esto, no sé aquello, o sí sé esto, o sí sé aquello, ¿no? Y estos señores del código, que son los políticos, el policía, el vecino, ¿no? Que quiere establecer estos códigos, ¿no? La sociedad, si tiene sentido decirlo así, ¿no? Lo mismo pasa en el espacio virtual, ¿no? O sea, los señores del código son Facebook, quienes codifican Facebook, generan estos algoritmos, pero eventualmente incluso es el moderador del foro, ¿no? Que es el equivalente al vecino, ¿no? Al policía de la colonia, ¿no? Y quién no ha tenido esa experiencia, ¿no? O sea, quién no ha compartido algo, o ha sabido esa experiencia en que se comparte algo que a alguien no le cuadra y entonces lo denuncia como contenido indecente, ¿no? El ejemplo paradigmático es la guerra de Internet y particularmente el continente Facebook contra los pezones, ¿no? Los pezones de los hombres son, no hay problema, ¿no? Perfecto, impecable, parte del cuerpo, no pasa nada. Pero no sea el pezón de una mujer, porque eso algo tiene de malo, que no termino de entender qué, pero para ellos está vetado, ¿no? Y entonces el primer enemigo es el código. Se creó un programa que detecta pezones, ¿no? Imagínense alguien configuró un software para detectar pezones, ¿no? Entonces, te entra, detecta pezones, fuga, ¿no? Bye. Luego viene la revisión de humanos que están vigilando esta plataforma pagados por Internet, ¿no? Y luego viene pagado por la plataforma como Instagram, por ejemplo. Y luego viene el peor, ¿no? Que es el héroe de la colonia de Internet, que es el vecino indignado que dice, ¡ay, no! Pezones, ¡ay, qué herrer! Y entonces pone, este contenido no me gusta porque tiene contenido obsceno. Este contenido no me gusta, pero ya no sé qué. Claro, estas herramientas son esarias para atacar la pornografía no consentida, para atacar el uso de las violencias que hay en Internet, pero hay quien lo utiliza para hacerle guerra a estas otras dimensiones, ¿no? Y a decir, no, para mí esto es inaceptable, ¿no? Pezones inaceptables, ¿no? Y por último, ¿no? Ya para terminar esta, dos cosas más para terminar esta divagación, ¿no? Y ya dejarles en paz. Punto número uno, sugerente, ¿no? Que es un espacio peculiar porque es un espacio ciber. Esto es, es un espacio que opera reduciendo todo a datos, a información. Y no es casual que se haya creado la idea, digamos, digamos, si tomamos esta máxima Foucaultiana, quien domina el territorio domina la población que lo ocupa. Se ha sumado a esto en el ciberespacio la fórmula, quien domina los datos domina el territorio y quien domina el territorio domina quien lo ocupa. Entonces, de ahí se creó, se ha creado en Brasil una categoría que hoy se usa mucho en estudios de Internet en Latinoamérica, que es la del chupadatos. De hecho, hay una página que se llama chupadatos, que analiza justo este proceso y lo explica con esta analogía de un monstruo, ¿no? Internet, en Internet vive un monstruo. Ese monstruo es chupadatos y chupadatos va a presentarse, es como, 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 como un, 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 un íncubo, ¿no? O sea, es un monstruo que quiere chuparte tu vida a ti, pero para hacer eso se presenta de forma atractiva. Sería imposible, habría sido imposible que una agencia secreta de cualquier gobierno creara inventarios de las fotos de toda la gente, quiénes son sus amigos, cuáles son sus creencias políticas, qué les interesan y qué están pensando, ¿no? Es una cosa que haría sonrojar al Big Brother de, 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 de Orwell, ¿no? Eh, pero chupadatos lo logró, ¿cómo? En vez de coercionarte para hacerlo, te ofreció una comodidad a cambio. Dijo, oye, ¿quieres ver cómo se ve tu amiga de la primaria? ¿Quieres ver cómo, cómo tu amigo de la primaria trabaja en no sé qué? ¿Quieres conocer a solteros en tu zona que estén interesados en ligar contigo? Adelante, yo te enseño toda su información, te invito a que los veas y te doy una puerta para que te encuentres con ellos y te creo, y creo este espacio en el que puedes coincidir con ellos y, y, y lo que sea, ¿no? Pero a cambio de que tú veas su información, solo quiero una cosa, la tuya. Y aparte es curioso, quien recuerda los, los años, eh, eh, los pañales de Facebook, ¿no? Por ejemplo, era mucho más laxo con la información que quería, era bueno, o sea, pon lo que quieras de nombre y no pongas foto y nos vale madres, ¿no? O sea, pero entra. Y poco a poco nos fuimos haciendo adictos a Facebook. Necesitamos de Facebook y Facebook y Facebook y Facebook y Facebook, ¿no? Y de pronto Facebook dijo, ¡ay! Te estás pasando bien, ¿verdad? Te gusta ver que, que, que tus amigos de la primera ya tienen hijos y que están pelones, ¿no? ¿Te interesa ver eso? Ah, sí, sí me interesa Facebook, qué bueno, esto muy chido. Ah, oye, y si me dieras aparte de tu teléfono, te podría dar más información de más gente, de tus contactos del teléfono también. Ay, yo quiero saber, ese chico de mi trabajo está soltero. Ay, órale, Facebook, ahí está mi número. O sus picas dirán, no, aguanta Facebook, ya, ya estás siendo muy metiche, ¿no? Y Facebook dijo, ok, no me des tu número. Oye, pero si su cuenta se pierde, ya no vas a poder ver si, si, si ya se embarazó, este, de tu amiga de la primaria. ¿Estás seguro que no quieres darme tu teléfono? No, Facebook, gracias. Y hasta llegarnos un punto que dice Facebook, ¿quieres seguir accediendo a tus servicios? Tienes que darme tu número. Tienes que darme tu ubicación. Tienes que darme tu lista de amigos, ¿no? Cambridge Analytica lo mostró. ¿Quieres saber qué tipo de chilaquil eres? Dame tu lista de amigos y ya está. Yo te digo qué chilaquil eres. Gratis. Tú dices, ¡ay, no, sí, gracias! Chilaquil eres analítica. A ver, déjame ver. Pero a cambio de eso estás dando tus amigos, ¿no? Y los amigos de tus amigos, ¿no? Entonces, digamos, está esta peculiaridad de que la guerra, la guerra por el poder del espacio llamado Internet, es una guerra que se pelea en términos de datos, de data mining, de data mining, de data broking, o sea, data mining es extracción de datos, data broking que es la economía de esos datos, o sea, vender esos datos a cambio de algo. ¿A quién se lo venden? ¿A quien sea que crea que pueda usarlos para algo? O sea, desde vendérselos a Mayonesa Hellman's o a Banco Azteca para que nos persigan o nos quieran ofrecer cosas, o a bestday.com para que nos quiera vender viajes a Cancún por 500 pesos o lo que sea, ¿no? Hasta vendérselos a gobiernos para que, o a call centers para quienes de influenciar nuestra opinión política, ¿no? Pero se está viendo alguien que cree que dominar nuestros datos es dominar este espacio que habitamos y eventualmente es dominarnos a nosotros, reducidos a datos, ¿no? Y contraparte a esto, como mostró un movimiento importante de los años jóvenes de Internet llamado Cypherpunk. Nuestra herramienta o la contracara es, en esa guerra por el espacio, una de esas contracaras es la privacidad, la codificación de nuestros mensajes, la privacidad, las cuentas compartidas, los VPNs, ¿no? La guerra por el espacio virtual, ¿no? Y aparte ha sido claro que esa guerra se ha conectado, ¿no? O sea, se ha reconocido las formas en que el espacio virtual ha influenciado el espacio físico, ¿no? O sea, el ejemplo de México, ya soy 132, ¿no? O sea, un movimiento más o menos importante de la historia de México se identificó con un hashtag de Twitter, ¿no? O sea, el espacio virtual influyó el espacio físico, ¿no? Las protestas de Anonymous contra la cientología fueron tal vez la primera experiencia de acción política nacida de este nuevo territorio, pero está la contracara, ¿no? Que es la guerra del espacio físico por dominar el espacio virtual, ¿no? O sea, la reciente patética ley de derechos de autor que está imponiendo el gobierno de México en consonancia con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la sopa, pipa, las famosas leyes de hay que pensar en los niños para censurar Internet, la censura a TikTok, ¿no? El intento de controlar TikTok, la censura del gobierno chino a las plataformas, a los continentes americanos, o sea, a Facebook y a Google, Cambridge Analytica, etcétera, etcétera, los ataques, no olvidar los ataques, los ciberataques de la horrorosa San Juana Martínez contra periodistas que han, bueno, han sido ahora documentados y demostrados como el gobierno ha utilizado call centers para difamar y atacar a periodistas, ¿no? En la figura o en el periodo de San Juana Martínez en Notimex, ¿no? Que por cierto cumplió seis meses de huelga hace un par de días, ¿no? Este, pues qué bueno que sigue la resistencia y ojalá haya pronta solución a sus demandas y salga esta, y sigue evidenciándose este rol farsante del gobierno, usando Internet, haciendo guerras en Internet, ¿no? En fin, ¿no? La huelga de Internet. Hay muchos ejemplos de cómo se ha peleado por este territorio Internet y se han peleado guerras en Internet, se han peleado guerras Internet que salen al espacio público, al espacio físico, y guerras al espacio físico que caen a Internet, ¿no? Entonces, pienso que Virilio, o sea, que hay que revalorar el espacio de Internet, ¿no? Internet es un espacio dominado, es un espacio de poder, es un espacio sometido por los poderes fácticos de nuestro mundo, sin duda, sin duda que lo es, ¿no? Internet, aparte, es fuertemente antiecológico, ¿no? O sea, ¿qué creen que mantienen prendidos los servidores? ¿De qué creen que están hechos, ¿no? La próxima vez que se metan a ver si ya tuvieron likes en Grindr o en Tinder, piensen en el costo en Sierra Leona, el costo en Chile y eventualmente en México, del litio que están utilizando, ¿no? Que está desgastando todo el tiempo en sus teléfonos, ¿no? Los procesos extractivistas están detrás de ellos, etcétera, ¿no? Pero también, pues, es como todo espacio, ¿no? Es un espacio de detencionalidad, ¿no? Un espacio de Leviatán, pero es un espacio de jardines salvajes, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, Internet no es, siguiendo, si termino con esta frase, ¿no? Siguiendo el ejemplo de centrando la utopía digital de Crimethink, ¿no? No hay una utopía, Internet no nos va a liberar, Internet no es una utopía, como creyeron los partidos piratas del 2010, pero tampoco es la pérdida del mundo que pensó Virilio, ¿no? Internet es las dos cosas, ¿no? Y eso es lo complejo. Y aparte, Internet no es algo dado, Internet es un espacio, es un territorio, y todo territorio es histórico, ¿no? O sea, no es un espacio dado ya para siempre, ¿no? En fin, entonces, hasta ahí dejo la cuestión, y ya terminé la transmisión en vivo en YouTube. Próxima semana les voy a pedir que me ayuden a hacer una... Bueno, más bien, yo creo para YouTube damos por terminado el curso ya con eso, y nos vemos el 12 de octubre con Metafísica 1 otra vez, ¿no? Muchas gracias, colegas de YouTube, nos vemos.